Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a mi sol Estamos empezando esta jornada de la mejor manera queridos amigos como están Bienvenidos a la revista al día cuando en la sede de gobierno en La Paz tenemos una temperatura actual de 6 grados centígrados Tenemos ya la imagen desde Plaza Murillo ¿Cuáles serán las noticias que se vayan a generar? Quédense con nosotros, no se desprendan del día ¿Qué hora tenemos en todo el país? Son las 6 en punto de la mañana ¿Cuál es la temperatura en Cochabamba? 11 grados centígrados en este centro de Bolivia Ese abrazo gigante para todo el país Bienvenidos de Estrayacta Y estamos desde otro punto en La Paz Buenos días Bolivia, levántese con ganas, con energías Hoy es jueves y tenemos un programa imperdible Bienvenidos, esta es nuestra cuenta regresiva Estas son las 10 de al día 10 Dos tercios de la Cámara de Diputados aprobó la ley de reprogramación de elecciones federales para que se realicen en un plazo de 90 días 9 El Tribunal Supremo Electoral plantea que las elecciones se realicen entre finales de junio al 27 de septiembre Hoy el presidente de esta institución, Salvador Romero, estará en contacto con el día Programar el pago del bono universal a partir del 5 de mayo que beneficiará a todas las personas mayores de 18 años hasta los 60 que no tengan aportes en las AFP 7 188 años le ganó al coronavirus, fue dado de alta después de 20 días de internación Hoy escucharemos el esperanzador relato de su familia 6 Hallaran los oficinas de la alcaldía de cercado, secuestran documentos de contratación para la dotación de alimentos para fuerzas armadas y la policía 5 El transporte federado de Cochabamba en emergencia, piden créditos bancarios para su reactivación 4 Hoy los dirigentes definen el futuro del torneo boliviano en función a las determinaciones del gobierno 3 Hoy será una mañana solidaria, más ciudadanos se disponen a ayudar a las familias de escasos recursos junto a nuestro día móvil Llegaremos a quienes más lo necesitan 2 La cuarentena total se mantiene hasta el 10 de mayo, la flexibilización será regionalizada tras esa fecha 1 La categorización de riesgo se definirá por municipios y departamentos para que se implementen las nuevas medidas desde el 11 de mayo Bienvenidos, comienza al día Y así es, buenos días queridos amigos en todo el país Se ha confirmado la noticia que se había esperado por algunas horas después del trabajo realizado por parte de las autoridades En diferentes comisiones y cuando se restablece ya el gabinete como tal Se indica a través de la presidenta cuando faltaban 15 minutos para las 2 de la tarde Que sí, se amplía la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo Pero existirán algunas restricciones a partir del 11 Porque existe una nueva denominación, será la cuarentena dinámica ¿Cuáles van a ser las especificaciones? Hoy le vamos a contar los detalles Por cuanto hasta el 31 de mayo, hasta finales de ese mes También algunas entidades no van a poder abrir las puertas ¿Y de qué le estoy hablando? Por ejemplo, de los gimnasios Le hablo, por ejemplo, de los centros de comercio Porque obviamente puede existir una aglomeración Pero hay algunas especificaciones técnicas que se han dado a conocer A partir de la lectura de este informe Por cuanto no solo se han reunido los ministros Sino también el comité científico Le reitero, la cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo Y el gobierno asume otras determinaciones Es que han decidido de que no van a pagar el bono universal Sino hasta el 5 de mayo Así es, en las últimas horas se ha conocido esta decisión A través de este comunicado justamente del Ministerio de Economía ¿Por qué están haciendo la suspensión de esta cancelación? Esto es para evitar la aglomeración en las entidades bancarias Donde ya se cancelan otros votos Hablemos ahora, le propongo acerca del tema de las elecciones Este próximo 3 de mayo Supuestamente teníamos que estar celebrando estos comicios Sin embargo, se ha considerado a partir de un proyecto de ley Según el Tribunal Supremo Electoral Que estos comicios deberían llevarse a cabo Entre los meses de julio y septiembre Pero no es así De pronto en el proyecto en la Asamblea Legislativa Los legisladores dicen No, nosotros estamos proponiendo Que a partir de la promulgación de esta normativa El órgano electoral tenga un plazo de 90 días Para llevar adelante estos comicios electorales Pero existen varias preguntas Que hoy vamos a despejar junto a nuestro invitado Porque conversaremos con el presidente de este ente electoral Considerándolos, dime si diré Lo que ha sucedido dentro de este órgano legislativo Si usted no lo escuchó, no lo vio A continuación le mostramos Cómo avanza la propagación del coronavirus en el país En el siguiente cuadro Estamos observando ya el mapa en tiempo real En Bolivia Los casos confirmados 1.110 casos Hasta el momento En las últimas horas Las autoridades así lo han informado Casos recuperados 1.117 Deceso 59 Trabaja en la Cámara de Diputados Y los parlamentarios en particular Del movimiento al socialismo Aprobaron por mayoría En realidad con los dos tercios Pues que las elecciones se realicen En los próximos hasta 90 días Lo que querría decir Que por lo menos el Tribunal Supremo Electoral Tendría la misión De que hasta el 2 de agosto Se tendrían que llevar adelante Las elecciones generales en el país Para la elección de presidente, vicepresidente Y también senadores y diputados Pero es hasta 90 días El Tribunal Supremo Electoral Podría definir una fecha incluso anticipada Porque eso es lo que ha ordenado La aprobación de este proyecto de ley En la Cámara de Diputados Pero no nos olvidemos Que esta instancia también Obviamente tiene que elevarse Hasta la Cámara de Senadores Que tenemos entendido Tendrá que sesionar en las próximas horas Para obviamente ver La aprobación o rechazo O en todo caso Modificación del proyecto de ley Que se ha aprobado en diputados Y posteriormente a ello Si acaso existirían modificaciones Tendría que regresar a la Cámara de Diputados Si esto no sucede Pues sería sancionado Y tendría que ser ya enviado Hasta el Poder Ejecutivo Para su posterior promulgación De todos modos El debate político Las críticas El rechazo Las observaciones A este proyecto de ley De primero priorizar el tema de la pandemia Y no precisamente las elecciones Están en tapete Y también en el debate De los mismos ciudadanos Supremo electoral Estaremos yo En cualquier momento de retorno contigo Muchísimas gracias Desde La Paz Estamos en todo el país ¿Qué dicen en Cochabamba? Esto después de la determinación del gobierno De ampliar la cuarentena Se lo preguntamos a Martín Martín, buenos días Muy bien Y habrían algunos sectores Que están en emergencia El transporte federado Por ejemplo Allá en Cochabamba Ha anunciado Y se ha declarado En emergencia Quieren reactivar Sus funciones Esto después Del anuncio Que ha hecho el gobierno De ampliar la cuarentena Ellos dicen Que necesitan El dinero Para sobrevivir Para llevar A sus viviendas Y están pidiendo Una reunión Con el gobierno Para buscar soluciones No es el único sector Afectado Hay otros también En Cochabamba Se lo reiteramos Se han declarado En estado de emergencia Pero vamos ahora Hasta Santa Cruz Con la información Estamos con Edmundo Gutiérrez Edmundo Qué gusto saludarte ¿Cómo amanece? Santa Cruz Por favor Vania Buenos días El gusto es mío Y un saludo para todo el país Y bueno En esta ocasión Yo quiero mostrarles Algo que sucede En la cuarentena Y algo que también Preocupa a las autoridades Y a los vecinos De la zona Donde nos encontramos Este lugar Donde nosotros estamos Este lote Al que hemos llegado A denuncia De los vecinos De este barrio Es un lote Incautado Por Dircavi Este lote Dentro del mismo Hay un tinglado Donde existen Gran variedad De vehículos Los cuales también Han sido incautados En su mayoría Al narcotráfico Los cuales se encuentran Dentro desde hace Bastante tiempo ¿Qué ha pasado? Algunas personas Inescrupulosas Han derrumbado Esta parte De la barda Y han ingresado Durante estos días Al interior De los vehículos Para poder Sacarle piezas Para poder robarle Piezas En todo caso Y empezar A desmantelarlos Poco a poco Es la información Que nos han brindado Los vecinos De la zona Que bueno Por temor De que se tomen De que se tomen Algunas represalias Contra ellos Han preferido No aparecer Ante cámaras Pero se nos ha dado A conocer Esta situación Por lo que ellos Piden a las autoridades De Dircavi Y a la fiscalía Que puedan investigar Esta situación Y poder dar Con el paradero De aquellas personas Que ingresan A este lugar Justamente Para poder Susacar O para poder Quitarle las piezas A los vehículos Que se encuentran Incautados Al narcotráfico Desde hace ya Bastante tiempo En este lugar Y que bueno Por ende Se están deteriorando Si Pero Está prohibido Todo el ingreso De cualquier persona Y menos aún Poder tocar Estos vehículos De los cuales Su procedencia Es ilícita Entonces El llamado Lo hacemos A las autoridades Para que puedan Dar una solución Ante esta situación Y puedan investigar Al respecto Esto sucede En estos días De cuarentena En Santa Cruz Están aprovechando Los delincuentes Las personas Inescrupulosas Para cometer Este tipo de delitos Te agradezco mucho Querido Edmundo Esto está pasando O ha pasado Más bien En Santa Cruz De la Sierra Y así le estamos Informando De todo lo que pasa En el país Estamos en Santa Cruz Cochabamba Y también en La Paz Nuestros periodistas Listos con la información En todo el país Hablemos del coronavirus Se amplía la cuarentena Hasta este 10 de mayo La respuesta es Que mantendremos La actual cuarentena En las actuales condiciones Hasta el 10 de mayo Es la determinación Del gobierno A partir del 11 de mayo Podrían cambiar Las medidas por ciudades Sin embargo Hasta el 31 de mayo Se cerrarán las fronteras Y solo podrán ingresar Bolivianos Continúa la suspensión De clases Y vuelos La presidenta además detalló La presidenta además detalló Y también los gimnasios Como eventos deportivos Incluyendo gimnasios Iglesias religiosas O culturales Que generen aglomeración De personas Número 5 Distancia de un metro y medio Entre todas las personas Número 6 El uso de barbijos En lugares públicos Número 7 El lavado de manos El gobierno aclaró Que la cuarentena total Podría volver en las regiones Si los casos de coronavirus Incrementan de manera masiva Además el ministerio De salud devalora Cada 7 días Cómo evoluciona La pandemia Le damos más detalles Porque a partir de este 11 de mayo Rige En algunos departamentos Del país La cuarentena dinámica Además el gobierno Ya piensa en la post cuarentena Desde el 11 de mayo El gobierno categorizará Las ciudades Para endurecer O flexibilizar Las medidas de la cuarentena Las de riesgo alto Guardarán el confinamiento estricto Abrir un poco la cuarentena O cerrarla del todo Para unos o para otros Dependerá de cómo se esté Controlando la pandemia En cada lugar Sin embargo En los departamentos O ciudades Con riesgo medio Se podrá trabajar 6 horas al día Y las empresas Podrán transportar A sus trabajadores Además se podrá manejar Motos y bicicletas Para fines laborales La gente podrá estar En plazas O espacios públicos Solo hasta las 17 horas Número 4 Los horarios de atención Al público Van de 6 de la mañana A 3 de la tarde Y la gente Podrá estar En plazas O espacios públicos Solo hasta las 5 de la tarde Número 5 Los menores Y las personas mayores Pueden salir Una hora al día En los alrededores De sus casas El resto De las personas También pueden salir Bajo los horarios Y normas Que el decreto Detalla Y siempre En las cercanías De sus domicilios En las regiones Con riesgo moderado Se podrá trabajar 8 horas al día De 6 a 16 horas Y será prohibido Estar en las calles Desde las 7 de la noche Los horarios De atención Al público Serán de 6 de la mañana A 6 de la tarde Número 3 La gente No podrá estar En espacios públicos Desde las 7 de la noche Hasta las 5 de la mañana Número 4 Habrá restricciones De salida De vehículos Según El número De placas Número 5 Los menores De 18 Y los mayores De 65 años Pueden salir De 6 de la mañana A 12 del mediodía Los niños Saldrán acompañados De un adulto A cargo Y en los horarios Establecidos Janine Áñez Además detalló Que el decreto supremo Aprobado Permite el servicio De comida Para entrega A domicilio De 9 a 22 horas Y pues bien Se lo habíamos anticipado El transporte federado En Cochabamba Se ha declarado En emergencia Por esta cuarentena Tras el anuncio De la ampliación De la cuarentena Total Hasta el próximo 10 de mayo El transporte federado De Cochabamba Se declaró En estado de emergencia Con mucha preocupación Debido a que El transporte Como es de conocimiento General Es el más perjudicado Cero actividad No hemos podido Generar ningún Recurso Es más Ya antes de la Cuarentena Y la emergencia Sanitaria Ya no estábamos Operando de manera Normal Al margen De que El fin de año Del 2019 Tampoco hemos Trabajado El dirigente Tiene que sus bases Puedan rebasarle Y pidió al gobierno Otorgar la facilidad De acceder a créditos De reactivación Para el sector El micro Que llevaba 25 pasajeros No va a poder Llevar 25 pasajeros Por el distanciamiento Social Llevará 12 11 pasajeros Nosotros Tememos mucho De que Eso Lo que trabajemos No va a cubrir Los costos De operación Por su parte La gobernadora De Cochabamba Dijo que acatarán La determinación Del ente nacional También vamos a hacer Las compras Para los municipios En cuanto se refiere Al equipamiento De laboratorios Asimismo La gobernadora De Cochabamba Adelantó De que se trabaja En un plan De contingencia Para ingresar A una cuarentena Flexible Cuando se den Las condiciones Le contamos ahora Que el complejo De hospitales En Miraflores Se han declarado Una vez más En emergencia Reclaman por insumos Que requieren Para atender A otros pacientes El complejo De hospitales De Miraflores Otra vez Atraviesa Por una dura Situción Demandan Que no cuenta Con la infraestructura Adecuada El equipamiento Y los insumos Médicos E incluso Los recursos humanos Y los medicamentos Suficientes Para atender A otros pacientes Que llegan Con otro tipo De patologías Que no se asemejen Al COVID-19 La preocupación Nuestra Es que En el mes De mayo Es donde Más casos De coronavirus Va a haber Si no estamos Preparados Debidamente Vamos a tener Graves dificultades Porque además Del paciente Con coronavirus Están Los pacientes Habituales Los hipertensos Los infartos Las mujeres Embrazadas Etcétera Etcétera Que también Necesitan La atención En los hospitales Entonces Esta demanda De la población Va a ser mayor Y eso nos preocupa Porque no estamos Siendo escuchados Por los niveles Superiores Esta crisis En similar magnitud También la está viviendo El banco de sangre Pues la escasez De donantes Por esta cuarentena Ha originado Que las reservas De sangre Estén en peligro Pero lamentablemente Ahora el número De personas Que están circulando En las calles Es más reducido Por lo tanto Nosotros hemos optado Por comunicarnos Con los donantes voluntarios O ellos comunicarse Con nosotros Darnos su dirección Y nosotros Ir hasta su domicilio Con nuestra unidad móvil Lamentablemente Como decía De ciento veinte unidades Que necesitamos Aproximadamente por día Solamente tenemos Entre treinta o cuarenta Personas que donan Por eso nos encontramos En emergencias Los directores De los hospitales Que conforman El complejo De Miraflores Esperan que sus demandas Puedan ser atendidas En el menor tiempo posible Y así evitar Que el número de pacientes Con distintos tipos De patología Se vean Afectados De pronto se ha perdido algo No ha escuchado Específicamente Cuáles son aquellos Detalles sobre la cuarentena Queremos que nos acompañe Porque esta es la información Precisa Continúa la cuarentena Y atención El gobierno Ha extendido La fecha Hasta el diez de mayo A partir del A partir del once de mayo Se va a aplicar Una cuarentena Dinámica Con flexibilización Para las regiones Menos afectadas Previa evaluación De salud Y seguimos revisando Algunos datos Restricciones Hasta el treinta y uno De mayo En todo el país Cierre de fronteras Salvo para bolivianos Que regresen Atención Seguimos Suspensión de vuelos Nacionales E internacionales Una incógnita Una incógnita muy grande Que pasará con las clases También están suspendidas Están suspendidos también Los eventos públicos Deportivos O religiosos La distancia Se ha nuevamente Convocado a la población A que pueda permanecer A un metro y medio Es obligatorio El uso de barbijos El lavado de manos Por favor No se descuiden Y por último Cumplimiento estricto De protocolos De bioseguridad Nuestros queridos compañeros Nicol y Fernando Se quedan en casa Chicos, buenos días Todo el país ya los ve Los quiere escuchar también Y están listos con la información A ver, cuéntenos ¿Qué van a hacer hoy? Hola, Vania querida Buenos días Hola, Nico ¿Qué tal? Hola, Vania ¿Cómo están? Buenos días Un saludo a todo el país Fernando también Compartiendo las noticias Como siempre Tempranito en Bolivisión Para que usted sea El mejor informado Fernando ¿Qué tal la cuarentena En su barrio En su zona? A ver, cuénteme por favor ¿Están cumpliendo? ¿Son buenos vecinos? Muy normal Te cuento Sí, la gente Desde los primeros días Se ha tratado todo De la manera más Normal posible Hay algunas Cientitas de barrio Abiertas Por supuesto O sea que a través de ellas Es que algunos Se pueden abastecer Pero la verdad Es que muy, muy tranquilo Esta es una zona Sumamente tranquila Todos hemos entrado En consiguiencia Y han respetado Todas las medidas De bioseguridad Así que Por ese lado Por lo menos Estamos muy bien Por este lugar Por esta zona Qué bueno Querida Nicole ¿Qué es lo que hacen Para pasar el tiempo en casa? Muchas actividades En casa De verdad Que hemos aprovechado Al máximo Pueden compartir Primero con la familia Como saben Que paso mucho tiempo Más en mi canal También ahí Acompañando a mi mamá Ha hecho pan Algunos postres También Así que he estado aprendiendo Bania Lo voy a aplicar Lo prometo Y también He subido algunas recetas A las redes sociales Fácil Para que usted también Lo haga en casa Con algunos ingredientes Por ejemplo Hice uno en tres pasos Que espero uno Al favor Con dulce de leche Fácil Esta y otras cositas más Le vamos a estar también Subiendo ahí en las redes sociales Además de aprovechar A hacer ejercicio También porque Viste que uno está en casa Y come mucho Bueno También hay que hacer ejercicio Un poco Así es Sí, sí, sí Claro que sí Nicole Bueno Y he estado haciendo Tu mascarilla Por si acaso Después te cuento Empecemos con la información ¿Les parece chicos? Empecemos Fernando Por favor El sector médico Se ha reunido con autoridades ¿No? A ver Tú nos cuentas más Por favor Sí, vos sabes que a raíz De todo lo que está sucediendo En nuestro país El ministro de salud Ha comprometido A dar todos Sus mayores esfuerzos Para poder dotar De ítems y elementos A los médicos Este es un pedido Que ellos han hecho Y le han expresado Le han dado a conocer A la autoridad Después de sostener Justamente una reunión Con los galenos En el colegio médico De la ciudad de Santa Cruz Donde justamente ellos Expusieron sus demandas Ante el ministro de salud Por más de siete horas Estuvieron reunidos médicos De todo el país Y el ministro de salud En el colegio médico De Santa Cruz Donde al finalizar Dieron detalles De los acuerdos firmados Hemos discutido Cada una de las condiciones En las cuales nos encontramos En cada uno de los departamentos Hemos visto las falencias Hemos visto la falta De equipamiento La falta de insumos Y eso el señor ministro Nos ha aclarado Y esperamos Que de acá en adelante Exista una coordinación En lo que viene a ser El plan estratégico Que nos van a brindar Y nos harán conocer De una manera oportuna El ministro de salud Marcelo Navajas Pidió a los médicos Un trabajo en conjunto Para poder así vencer El coronavirus Es que es productiva Porque no solamente Que he recogido Quejas y necesidades Que tenemos todos También he recogido Las inquietudes que tienen Y las probables Oficiones que se pueden dar A problemas Que no son solo Departamentales Sino que son nacionales Por la situación complicada Que vive el país Autoridades en salud Indicaron que se reunirán Cada semana Con los médicos Para escuchar Las necesidades Bueno, Fernando Y a todo el país A partir del 11 de mayo Rigen otro tipo De medidas Para Bolivia Justamente para hacerle Frente al coronavirus ¿Qué dicen las autoridades En Santa Cruz? ¿Qué dice el CEDES, Fernando? Mira, atención Porque todo va a depender De que esta cuarentena Dinámica Que rige a partir del 11 Va a depender De la gravedad De los casos En las ciudades No en las regiones En las que nos encontremos Y a propósito de esto El Secretario de Salud De la Gobernación Cruceña Ha indicado Que en Santa Cruz Es difícil que se pueda Bania levantar Esta cuarentena Después del 10 de mayo Esto por la cifra De casos de coronavirus Confirmados Que cada día Va en aumento En esta región Del país Principalmente El departamento Hacia el 11 de mayo Todavía es posible Que quede corto Falta Implementar Mesas De trabajo Con la alcaldía Con el gobierno Falta implementar Equipamiento En hospital Y esperar Con terapias intensivas Los casos graves Los pacientes Que no son Graves Que son asintomáticos Que tienen Asintomatología leve Pueden estar Inclusive en su casa Pero tenemos que estar Preparados con las terapias Intensivas Para esos pacientes Para que Podamos atenderlos Para que no fallezca Para que podamos hacer Todos los esfuerzos Con nuestros médicos De poder salvarles la vida Santa Cruz Es más complejo Que otra parte del país Y el gobierno Así lo ha entendido Y así lo entiende Así que no tenemos Y bueno También quiero consultarte Nicole ¿Qué es lo que dicen Por ejemplo En Santa Cruz de la Sierra Las MIPES Acerca de la ampliación De esta cuarentena? Héctor, ¿Cómo estás? Buenos días Sí, luego del anuncio De las nuevas medidas De la Presidente Yanine Áñez Hay muchas repercusiones Y sectores Se han manifestado Tal es el caso De los representantes De la pequeña Y mediana empresa Ellos dicen Que están de acuerdo Con la ampliación De la cuarentena Hasta el 10 de mayo Pero también están pidiendo Que sean tomados En cuenta En el retorno escalonado De las actividades económicas Luego que la Presidente Del Estado Anunciara que la cuarentena Por el coronavirus Debe continuar En el país El sector de las micros Y pequeñas empresas En Santa Cruz Hacen un pedido A la autoridad En parte Está bien que cuide La salud de los bolivianos Sin embargo No hay políticas Que puede Por lo menos Hacer sobrevivir A los pequeños Empresarios Como vea Ahorita Cada unidad productiva Genera así Un 5 10 empleos Necesitamos ya Gradualmente Movernos Y yo quisiera Que tome en serio Esta pandemia COVID-19 La Presidenta Lo está tomando Políticamente No está trabajando Con nuestra institución Que representamos A 20 asociaciones Tampoco está trabajando Con Amipe Bolivia Entonces si Pedimos Y exigimos Que trabaje Sin politizar La situación Actualmente El 95% De las micros Y pequeñas empresas Están sin trabajar Y están con deudas De salario Y alquileres Nuestro sector Es totalmente afectado Sector calzada Ahorita Ni siquiera puede hacer Ni equipo de biosseguridad Por lo menos Nada Entonces Lamentablemente Por lo menos Digamos Tener Los que no están Trabajando un bono Para Amipe No recibimos Ni siquiera bonos Con créditos Productivos La misma Nosotros ya teníamos A 11.5% Con la privada Banca privada Sin embargo Es una burla Para decir que Para nosotros Sigue lo mismo No hay una inicia Y Nicole También hay nuevas Especificaciones Para las entidades Financieras Después del 10 de mayo Exactamente Y para tomarlo Muy en cuenta Héctor Por favor Porque continúan Las largas filas Pero ahora Los ciudadanos Están aplaudiendo La extensión De los horarios En los bancos Veamos Las entidades Financieras Atenderán De 7 de la mañana A 3 de la tarde Es la nueva disposición Que dio a conocer La presidenta de estado Yanine Áñez En conferencia de prensa Esta decisión Fue aplaudida Por los ciudadanos Que llegan Hasta las puertas De los diferentes bancos Para pernoctar Y poder cobrar Los bonos Para mí estaría bien Que sea hasta las 3 de la tarde Sí, está bien Porque hasta las 12 No se puede hacer nada Está bien el horario A ver, perfecto Porque no estamos Informados todavía Pero buena idea Sí, mucho mejor ¿Es la primera vez Que se hace fila? Sí, primera vez No sé, la verdad No he estado mirando Muy bien la noticia Biencísima Sí, muy bien Que se haya alargado Porque hasta las 12 Que antes entendían No alcanzaban Muy bien Lo que está haciendo De todo esto Para poder Recordar un poquito más Digamos lo que no podemos Más bien en la mañana Puede ser bueno también Así La gente también No puede hacer mucha fila Me parece que está bien Creo que está muy bueno eso Porque no hay tiempo A veces para cobrar Hasta las 12 Algunos no tenían Conocimiento de la disposición Y tampoco del distanciamiento social Que debe existir De más de un metro Entre las personas Que están a su lado No hay el metro de distancia Que tendría que haber ¿Por qué no están Dispotando el distanciamiento social? No, es que también Estamos La señora también No, no sé No, ahí nomás Estoy yo también Aquí en mi lugar Hay dos personas A su lado Pero no hay Más de un metro De distancia ¿Por qué no están Dispotando el distanciamiento social? Bueno, pues es que Un poquito Nos apegamos Sin querer Sin querer Porque yo sabía Mucha gente Y casi no hay Mucho campo también Están en distanciamiento social Un metro y un metro Es más de un metro Estamos a un metro De distancia De distancia De distancia No hay más De distancia Se me acercan mucho El principal objetivo De esta determinación Es evitar las aglomeraciones Para disminuir Los casos positivos De COVID-19 Sobre todo En Santa Cruz De la Sierra Departamento Donde alberga La mayor cantidad De casos positivos De coronavirus Hay varios sectores Que están dando Su apoyo Y brindándole Justamente este apoyo A la presidenta Yaline Áñez Respecto a esta decisión Tomada De la ampliación De la cuarentena Uno de ellos En el Central Obrera Departamental En Santa Cruz A través de su secretario El señor Sosimo Paniagua Secretario ejecutivo De esta institución Quien se pronuncia ahora Junto a nuestro compañero Edmundo Gutiérrez Respecto a este tema Edmundo Buenos días Adelante por favor Buenos días Fernández Así vamos a conocer En este momento La posición Del sector obrero De la Central Departamental De Santa Cruz Justamente Quienes Bueno Al respecto De esta ampliación De cuarentena Nos van a dar Su punto de vista Ya que la situación Si bien Afecta a todos Hay algunos Que van a poder liberarse Buenos días Don Sosimo Muy buenos días Un saludito A todos los Del estudio Bueno Es un poco complicado Para nosotros Hemos escuchado Atentamente Ayer a nuestra presidenta En la cual Da Los lineamientos De cómo Tenemos que comportarnos Hasta el 10 de mayo En esta cuarentena dura Después vamos a ir a una cuarentena Somente activa Que eso va a Flexibilizar Algunos temas Pero Nos dan la tarea De todos Cumplir con esta Con este mensaje De no salir Primero en casa A menor Realmente Los casos De 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 Que se Tenga En los barrios Si no Vamos a continuar Si no hay otra Alternativa Vamos a continuar Porque El sector laboral Necesita Estar con sus fuentes Laborales Trabajando En diferentes áreas Ya no puede La población Seguir aguantando Pero depende de nosotros Depende de nosotros Ya las autoridades Han hecho su parte Ahora La tarea es nuestra De que podamos Realmente Revertir La situación Que se está pasando Únicamente En Santa Cruz Don Sosimo Usted dice Que el sector obrero Necesita mantenerse Activo Trabajando Pero Esto significa También Cierto riesgo De contagio Ustedes Están exigiendo También Las medidas De seguridad Respectivas Para poder avanzar Con esta cuarentena Dinámica Yo creo Que es Indispensable Hablar De ese tema Porque Todas las industrias Que están En actividad Deben realmente Aumentar La bioseguridad Desde el ingreso Al trabajador Porque ahí está El foco de contagio Están todos juntos Entonces Esa Esa Bía de seguridad Debe ser Lo primero Que debe existir En todas las empresas Quizás Hacer los análisis Respectivos Y mantener A esos trabajadores Realmente Fuertes Capaces Para seguir trabajando Porque no queremos Realmente tener enfermos Porque eso es un problema En los hospitales O los centros de salud Que ya están Realmente abarrotados De muchos compañeros Que están enfermos Yo creo que Es el reto Que nos queda ¿Creen ustedes Entonces Que si se puede Y es correcto Desarrollar Esta cuarentena Dinámica? Yo creo que es importante Desarrollarla Con la responsabilidad De cada uno De cada de las partes Los empresarios Los trabajadores Haremos esto Este esfuerzo Y que saquemos A Santa Cruz A Santa Cruz Y a Bolivia De esta pandemia Tenemos que vencerla A nosotros Pero realmente Con el esfuerzo De cada uno Que nos cuidemos Cada uno De nosotros ¿El sector obrero Teme una situación De despidos masivos Don Sosimo? Yo creo que hay El temor siempre Pese a los decretos El 4200 Y otras resoluciones Más Que establecen La estabilidad laboral En todo el tiempo No solamente En el tiempo De la cuarentena Todo el tiempo Que realmente Hemos venido Nosotros trabajando Está la constitución Que prohíbe Realmente el despido Injustificado Entonces Tenemos esa Esa visión Debemos respetar Sobre todo En este momento Que están Vigentes Esta pandemia Nadie puede ser Despedido No pueden despedir De la forma como están O en caso Que estén enfermos Tampoco pueden ser despedidos Perfecto Muchísimas gracias Las palabras Fernando De uno de los ejecutivos De la central Obrera departamental Al respecto De las nuevas medidas Que se adoptaran Importante conocer Estas disposiciones Y la posición Justamente De este sector De este mundo Vamos a estar atentos Para ampliar la información Porque seguramente Que al transcurso De este día Habrán más sectores Que se pronunciarán Respecto a estas medidas Tomadas por el gobierno Gracias Muy bien Querida Nicole Querido Fernando Disfruten de esta jornada Mediodía también Nos van a estar informando Mientras tanto Duerman por favor Que les vaya bien Gracias Vania Buenos días Un saludo a todo el país Siempre con cariño Y por favor a cuidar Para tomar en cuenta Las medidas de bioseguridad También Y lo que no dicen Las autoridades Porque es por nuestra propia Vivian Además cuidando A los demás Bien Fernando Un abrazo Vania querida Muchas gracias Un gusto como siempre Estar con ustedes En contacto Y bueno A través de las redes sociales Vamos a ir mostrándole Un poquito Todo lo que vayamos A revisar en esta jornada Un abrazo Con mucho cariño Y quedémonos en casa Por favor todos Así es Siempre activos En las redes sociales Así que en breve Los vamos a estar viendo Chao querida Nico Chao querido Fernando Tenemos más Preste mucha atención Por favor Porque esta información Es importante Cuarentena dinámica A partir de qué fecha Le queremos reiterar Esto que es fundamental A partir del 11 de mayo Entraría en vigencia En algunos departamentos De acuerdo a una evaluación Que tienen que hacer Los servicios departamentales De salud Le damos más detalles La cuarentena dinámica Riesgo alto ¿En qué consiste? A ver Permanecerán en cuarentena Estricta o rígida Eso es lo que significa Riesgo alto Y vamos a conocer Qué significa riesgo medio Atención Porque se podrá salir A trabajar durante Seis horas al día Las empresas Podrán transportar A su personal De trabajo Atención Porque los ciudadanos Sí podrán desplazarse En motocicletas Y bicicletas Solo con un fin laboral Seguimos viendo La cuarentena Dinámica El riesgo medio La atención al público En las instituciones Será de seis de la mañana Hasta las quince horas Tres de la tarde Puntualización importante Se podrá salir a pasear A plazas Y también parques Hasta las diecisiete horas Cinco de la tarde Quienes ingresen A riesgo medio Los menores de edad En compañía de un adulto Y las personas mayores De sesenta y cinco años Podrán salir durante una hora Alrededor de sus casas Ahora ¿En qué consiste? Por ejemplo Dentro de esta cuarentena Dinámica Lo que se ha denominado Como riesgo moderado Se podrá salir a trabajar Durante ocho horas Desde las seis de la mañana Hasta las dieciséis horas Eso significa Las cuatro de la tarde La atención al público Será de seis de la mañana A dieciocho horas Reiteramos Todos aquellos departamentos Que ingresen En riesgo moderado Pero mucho ojo Pero mucho ojo con esto Porque no se podrá circular O salir Del hogar Desde las diecinueve horas Hasta las cinco de la mañana Seguimos revisando Habrá restricción De circulación Para vehículos De acuerdo Al número de placa Cuarentena dinámica Atención Recién a partir Del once de mayo Atención De servicios Los servicios De delivery O entrega de comida A domicilio Podrán funcionar Desde las nueve de la mañana Hasta las veintidós horas Diez de la noche Y qué pasará Con las entidades financieras Los bancos Podrán abrir Desde las siete de la mañana Hasta las quince horas Tres de la tarde Para que los ciudadanos Puedan hacer las gestiones Y acceder a los créditos Blandos Creados por el gobierno Fines de semana No se trabaja En entidades financieras Y claro Las autoridades Tendrán la potestad De volver a declarar Cuarentena rígida En regiones Donde los casos De covid diecinueve Se descontrolen Ley de postergación De las elecciones generales Ese es nuestro título Para la pregunta de hoy Para que usted pueda participar A través de nuestras redes sociales La pregunta está en pantalla Ley de postergación De las elecciones generales Ayer por la mañana Y para comentarles un poquito El panorama Para ingresar en contexto El presidente Del Tribunal Supremo Electoral Se hizo presente En la Cámara Baja Para poder conversar Y sugerir De que se lleven a cabo Las elecciones Hasta finales de septiembre De finales de junio Hasta finales de septiembre Según los informes De las autoridades sanitarias Sin embargo En la mañana Se realizó A través de las diferentes Bancadas del MAS La propuesta De que se realicen En un plazo de 90 días Esto fue aprobado En la Cámara Baja Naturalmente se espera Que esto vaya directamente A senadores Y una vez que se promulgue Se darán 90 días A ver Pensemos de que En 90 días Que es el 3 de mayo En 90 días Se apruebe la misma Tendremos elecciones El 3 de agosto Eso es lo que propuso La bancada del MAS Omitiendo Y eludiendo La sugerencia Del Tribunal Supremo Electoral Y del presidente Salvador Romero De que las elecciones Se deben llevar a cabo Entre finales de junio A finales de septiembre Retero en función A los informes sanitarios Usted estaría de acuerdo Con que las elecciones Generales se lleven a cabo Los primeros días de agosto A propósito De lo que les he comentado Usted participe Con su concepto Con su comentario A través de nuestras redes sociales Y enseguida estaremos Dando a conocer Cada uno de los comentarios Y enseguida Estaremos con el presidente Del Tribunal Supremo Electoral Polémica sesión En la Asamblea Legislativa En la Cámara Baja Salvador Romero Representante del TCE Pide un plazo Hasta septiembre Y que dice La Cámara de Diputados Le ha dado un plazo De 90 días Al Tribunal Supremo Electoral Para que realice Las elecciones Ya volvemos El gobierno ha anunciado La cuarentena dinámica Pero esto a partir Del 11 de mayo ¿Qué departamentos Entrarían dentro De esta nueva medida? Hoy vamos a consultarle Justamente al ministro De la presidencia El señor Hierco Núñez Quien se encuentra con nosotros Y vamos a hablar Acerca de otros detalles También que tienen que ver Con estas nuevas disposiciones Del gobierno ¿Continuamos en cuarentena? Sí Eso es evidente Ayer ya lo hizo conocer La presidente Yanine Áñez Ministro, bienvenido Buenos días Muchas gracias, Vania Qué placer tenerlo acá Por favor Para hablar acerca De estos temas Que la gente quiere conocer Hay cierta confusión La gente piensa Que la cuarentena dinámica Empieza desde hoy Pero no es así ¿No es cierto? Explíquenos, por favor Sí, Vania Se ha aprobado ayer El decreto 4229 Que es la cuarentena Condicionada y dinámica Las cosas como están Se mantienen hasta el 10 A partir del 11 Empieza esta dinámica Donde los municipios Tienen condición De riesgo alto Que es mantenerse Como está Hasta el 31 de mayo Evaluando cada 7 días La condición de riesgo medio Que es donde Los municipios Los gobiernos departamentales Y la población Se han cuidado Han tomado todas las previsiones Y finalmente La condición de riesgo moderado Que es la más baja Donde inclusive Los ciudadanos Pueden salir en transporte público Pero esto Es a partir Del 10 O sea, inicia el 11 Termina el 10 Y se inicia Con esta nueva etapa De estos tres rangos Condición de riesgo alto Medio y moderado A partir del 11 de mayo Los gobiernos municipales Tienen hasta el 7 De cada mes Para presentar Su propuesta De que si quieren Quedarse en condición De riesgo alto Condición de riesgo medio Si es que ha evolucionado En el gobierno municipal Como les decía Si se han cuidado Si no se han dado caso Entonces Pueden inclusive Llegar a condición De riesgo moderado Y ahí Pueden trabajar Inclusive hasta 8 horas Ahora Esto quiere decir Que si algún municipio Puede ser Nuevamente Que retorne al riesgo Rígido por ejemplo ¿Si? A la cuarentena rígida ¿Puede retornar? Hasta el 31 de mayo O sea, yo Soy de un municipio Donde no nos hemos cuidado Hemos salido al mercado Donde no hacemos caso A las autoridades A la policía A las fuerzas armadas Donde no hacemos caso A las recomendaciones De los médicos Del gobierno Entonces nosotros Nos podemos quedar En la condición De riesgo alto Y mantenemos la cuarentena Como está hasta el día de hoy Ahora ¿Qué pasa con los servicios Departamentales de salud? Ellos tendrán que hacer La evaluación ¿Cuál va a ser el trabajo Para poder definir Este municipio ¿Se queda en riesgo alto O riesgo moderado? ¿Pueden ir variando Como nos decía Hace un momento En el mes? Los gobiernos municipales Tienen que hacer una evaluación En su propio municipio En su propia autonomía En su propia autonomía Con organizaciones sociales Empresarios Gastronómicos Hotelería Con todos los sectores Que hay en cada una De las poblaciones Luego ellos presentan Sus argumentos Al CEDES departamental El CEDES evalúa Y presenta Al Ministerio de Salud Y finalmente Quien da el ok Es el Ministerio de Salud De acuerdo a la evaluación Que ha hecho cada gobierno municipal Y los gobiernos departamentales Ahora Ministro ¿Es posible que Ninguna región ingrese Perdón En este En esta En esta medida Moderada? Yo creo que sí Hay departamentos Que podrían entrar Hay casos En departamentos Donde se han dado Solamente un caso Dos casos Y no ha habido Ningún otro Quiere decir Que lo han controlado Que los gobiernos municipales Gobiernos departamentales El CEDES Las instituciones Gobierno nacional Han actuado Como corresponde Y sobre todo Este tema Es un tema de conciencia Es un tema de solidaridad Es un tema De unidad Y vemos que hay gobiernos Municipales Que están unidos Para enfrentar la pandemia Y por lo tanto Pues ellos merecen Un reconocimiento Un premio De la condición De riesgo moderado Inclusive Pueden trabajar Hasta ocho horas ¿Qué va a pasar Por ejemplo En departamentos Donde la situación Es un poco más compleja? El departamento de La Paz La ciudad De La Paz Y la ciudad Del Alto ¿Qué sucede Con esas personas Que tienen que trabajar? ¿Y qué pasa Si en la ciudad Del Alto Por ejemplo Los casos Se incrementan? Esperemos que no ¿Pero qué sucedería En ese caso? Lo que tenemos que hacer Tenemos aproximadamente Ocho días Para revertir Esa situación Para empezar A cuidarnos Para empezar A reportar Que tenemos casos Hay personas Que tienen los síntomas No quieren reportar Por miedo De llegar a un hospital Entonces es importante De que los reporten De que inmediatamente Hagan conocer De que puedan Si hay una persona Que es identificada Con el virus Inmediatamente saber Quienes son sus contactos A avisar Si los ciudadanos Si las autoridades Trabajamos De manera coordinada En equipo En equipo Entonces el riesgo Va a bajar Y por lo tanto Nosotros vamos De irnos De condición De riesgo alto A condición De riesgo medio Y si hacemos Otro esfuerzo más Un trabajo interesante Pues podemos bajar A condición De riesgo moderado Y eso es muy importante Porque se va Normalizando la situación Tenemos hasta El 31 de mayo Se van a hacer Evaluaciones permanentes Cada semana Se va a evaluar A estos gobiernos municipales A los gobiernos departamentales Para ver Si están poniendo De su parte Para que los ciudadanos Puedan bajar de rango Ahora hablemos Del trabajo Por favor Porque mucha gente Está preocupada Por ello ¿Qué pasa En algunas regiones Donde se va A flexibilizar La medida? ¿Van a poder retornar A todos los rubros O no? Mire Condición de riesgo alto Le decía Que es mantener Las cosas Como están Condición de riesgo Medio Por ejemplo Jornada laboral De 6 horas O sea Las empresas Empresas públicas Privadas Van a poder trabajar Durante 6 horas En todos los rubros En todos los rubros En todos los rubros Desde las 6 de la mañana A 3 de la tarde Usted me puede preguntar Pero ahí hay 9 horas En ese rango Pueden trabajar 6 No es que van a trabajar Todas las 9 horas O sea De las 6 a 3 no Muy bien Si no Pueden entrar a las 8 Salir a las 2 de la tarde Pueden entrar a las 10 de la mañana O 9 de la mañana Y salir a las 3 de la tarde O sea 6 horas En ese rango Entre las 6 de la mañana Y las 3 de la tarde No Los niños Podrán salir Acompañados Por familiares O tutores menores De 65 años De lunes a viernes Por las mañanas En un lapso De una hora Es otra flexibilización Que se estaría haciendo Ahora Vamos A condición de riesgo De las 6 de la mañana A las 6 de la mañana A las 6 de la tarde Vehículos públicos Salen una vez por semana Según el número De su placa Así como hicimos Con el carnet de identidad Puede salir De acuerdo a tu número De placa Una vez a la semana De lunes a domingo Menores de 18 Y mayores de 65 Podrán salir Entre las 6 a.m. Y las 12 del mediodía De lunes a viernes Los niños Podrán salir Acompañados Por familiares O tutores Menores de 65 años Por la mañana Por el lapso De dos horas Sábados y domingos Mayores de 18 años Y menores de 65 De 9 a.m. A 12 del mediodía O sea Son parámetros Que le dan En la condición De riesgo moderado Para que la gente Pueda salir a las calles Inclusive pueda trabajar Puede utilizar El transporte público Hay dos medidas Que en las cuales Tenemos que ser muy serios ¿No? Como lo están haciendo Otros países Primero Si la gente va a retornar A trabajar Las medidas de bioseguridad El modo de transporte ¿Cómo vamos a hacer? ¿Desde cuándo ya va a haber Circulación del transporte público Me refiero? Es importante La conciencia De la población O sea Si nosotros no cuidamos Nuestra propia vida Esta es una Pandemia que Se contagia fácilmente Pero se lo hace Por medio del contacto físico De una persona Con otra Agarrarse la mano Un beso en la mejilla Ahí puedes Contagiar a otra persona O te puedes contagiar Al momento de hablar Toser Puedes enfermar a otra persona Si estás muy cerca Es importante Mantener más de un metro De distancia Un metro y medio Es recomendable No tener contacto físico Utilizar barbijo En lugares públicos Donde hay mucha Mucha gente Son las recomendaciones Lavarse permanentemente Las manos Son las recomendaciones Del organismo mundial Para la salud Entonces es importante Que nosotros cuidemos Nuestra salud Cuidemos nuestra vida Cumpliendo con todos Estos requisitos Y estas normas Para que no pudiéramos Contagiar O no pudiéramos Contagiarnos Entonces la pandemia Va a bajar En su impacto Si nosotros cumplimos Con todas estas recomendaciones ¿Qué pasa si en una Determinada empresa Se registra la propagación Del coronavirus? ¿Qué tendría que suceder De acuerdo a protocolo? Mire, por eso le decía Hace un momento Y para volver a su pregunta Los gobiernos municipales Tienen que conocer Su propia realidad ¿No? Si yo veo De que en mi municipio Se está cumpliendo Si hay la bioseguridad Si hemos puesto Los desinfectantes Si nos estamos cuidando Si tenemos preparado En nuestro hospital Los insumos médicos Los equipos Que se necesitan Para atender esto Si veo que las cosas Están bien Inmediatamente Reporto al CEDES departamental Y será el CEDES departamental Que mande al Ministerio de Salud Hasta el 8 de mayo El 7 presenta Y el 8 del próximo día El Ministerio de Salud Ya tiene que dar los resultados Y esta evaluación La hacen los gobiernos municipales Me decía usted ¿Cómo va a ser el transporte? Ellos lo tienen Que conjuntamente Con el Ministerio de Gobierno Plantear cuáles serían Las metodologías Para que el transporte Pueda circular en la población Insisto en lo que le consultaba ¿Qué pasa si después ya De flexibilizar estas medidas En determinadas regiones En una empresa Hay propagación de coronavirus ¿Se tiene que cerrar? ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que cerrar Pero igual Si yo como municipio En alguno de los municipios Tengo la condición De riesgo moderado Pero se dan casos En ese municipio Inmediatamente Se nuevamente Vuelve a condición De riesgo alto O sea Si no hay cuidado Si el virus Se propaga Entonces inmediatamente Volvemos a Las condiciones En las que estamos Actualmente Igual pasa en una empresa Inmediatamente Se cierra Y pasa a otro rango Donde no va a poder Las personas Tener movimiento En ese lugar Es por ello Que cada empresa Deberá asumir Con conciencia Y deberá tomar Todas las medidas De bioseguridad Así es Exactamente Por eso es que Las empresas Tanto públicas Como privadas Los gobiernos Municipales Tenemos que cuidarnos Tenemos que salir De esto En algún momento Por eso es que Mantenemos las medidas Duras Hasta el 10 de mayo Pero a partir Del 10 de mayo Nuevamente Pues tenemos que premiar A los ciudadanos A los gobiernos Municipales A los gobiernos Departamentales Que están cumpliendo La cuarentena A cabalidad A propósito de eso ¿Cuándo vamos a salir De esta? ¿Cuál es la proyección Que tiene el gobierno? El 10 El 10 Tenemos la oportunidad De ir saliendo Hay gobiernos municipales Que se han disparado Pero que lo están controlando Y tenemos pues hasta el 10 Para demostrar De que nos estamos cuidando Que estamos respetando La cuarentena Y aquí yo tengo que agradecer A la población Más del 98% De la población Respeta la cuarentena Se queda en casa Es disciplinada Lo está enfrentando Este virus Con mucha solidaridad Con mucha unidad Con mucha disciplina Con mucha humildad Y eso nosotros lo valoramos Por eso es que hemos sacado Este decreto Que mantenemos hasta el 10 Porque es importante hacerlo Pero a partir del 10 Vamos a premiar A los municipios A los departamentos Que están cumpliendo La cuarentena A cabalidad ¿Qué va a pasar Con los vuelos internacionales? Con los vuelos nacionales? Con el transporte Interdepartamental E interprovincial? Mire, los vuelos internacionales En este momento Tan difícil Están cerrados No hay Hemos cerrado prácticamente La frontera ¿No? Pero excepto para bolivianos O residentes Que retornan al país Ellos van a poder Seguir entrando al país Conductores de transporte Internacional De carga Y mercancía En estos casos Se deben cumplir Los protocolos De salud correspondientes ¿No? A excepción de ellos Las fronteras Están cerradas También es importante Que la población Sepa que aquí No va a haber flexibilidad En estos temas Que voy a nombrar En este momento Cierre de frontera Suspensión de vuelos Nacionales e internacionales Suspensión temporales De clases No hay clases Suspensión de eventos públicos Distanciamiento físico De un metro y medio Como mínimo Uso obligatorio De barbijo Lavado de manos Cumplimiento de protocolos De higiene Y bioseguridad Muchos papás Muchas mamás Están pidiendo En el país De que se suspenda El año escolar ¿Qué opina usted De esto? ¿Es posible o no? ¿O tenemos que hacer Una evaluación? Yo creo que no Pero finalmente Yo no soy El ministro de educación Él está trabajando En varias propuestas Para que las clases Puedan llevarse adelante Sin necesidad De ir al aula Yo creo que Hay que analizar No creo Para nada De que se tenga Que clausurar El año escolar Yo creo que más bien Lo que tenemos que hacer Es buscar soluciones Para ver cómo salimos De este tema Sin perjudicar Sin perjudicar A nuestros niños Pero por el mes De mayo Todavía no se va A retornar a clases No Por el mes de mayo Como te decía Hasta el 31 de mayo No se retorna A clase Y es importante También hacer Conocer un tema Que no lo estaba Considerando Pero que es bueno Que la población Conozca Que las actividades Industriales Que la comida Entrega De comida A domicilio Eso se va a mantener Que es importante ¿No? Y los servicios No profesionales O oficio En domicilio O empresa Por ejemplo Si usted Necesita un plomero En su casa El plomero Se puede trasladar Hasta su domicilio Ya sea en bicicleta En motocicleta A pie Se puede trasladar Y prestarle ese servicio El plomero El peluquero El jardinero Puede llegar Hasta su domicilio Eso Con dos objetivos La gente Lo está necesitando Pero al mismo tiempo También para que la gente Que vive del día Tenga la oportunidad También de trabajar ¿Qué pasa con estos negocios? Negocios de comida Que están trabajando A puertas cerradas Hemos visto gente Que ya está haciendo fila Está prohibido Está prohibido Lo que se tiene que hacer Como te decía La entrega de comida A domicilio O sea No puedes sacar en la calle Vender comida Ni en tu propio restaurante Abrirlo Para que la gente Vaya ahí No No se puede Lo que sí se puede Es en tu casa Cocina Y manda el alimento A domicilio No puedo llamar A mi negocio Y decir Esperen en la puerta Que les vamos a atender No se puede No se puede Muy bien ministro Sigamos Avancemos por favor ¿Qué va a pasar En el tema de los bonos? La gente ha estado Un poco sorprendida Con el cambio de las fechas Es decir El bono universal Se va a pagar Pero otro día Otra fecha ¿No es cierto? Así es Las viudas De benemérito La persona jubilada Las personas que cobran De la función pública Su sueldo Militares Policía Todos van a cobrar Su sueldo A partir de este mes Entonces los bancos Van a colapsar Viene el bono canasta El bono familia Van a estar llenos Por eso es que El ministro de economía Ha visto La necesidad La importancia De cuidar A las personas Porque son personas Muy vulnerables Las que van a salir Al banco A cobrar A partir de hoy Mañana Por eso es que Ha decidido De que El bono universal Se ha pagado A partir del martes Cinco Y no Desde el día de hoy O sea Es un tema De seguridad Es un tema De cuidar La vida De las personas ¿No? Entonces Pero a partir del cinco Se va a continuar Con el pago Como corresponde De este bono ¿Es posible Algún otro beneficio Para los bolivianos? ¿Está pensando En eso el gobierno? El gobierno Está el gabinete En alerta permanente Estamos en emergencia Nacional Y por lo tanto En cualquier momento Nos podemos reunir Podemos tomar medidas Por el momento Nuestra presidente Está anunciando Estos temas Que consideramos Importantes Seguramente El primero de mayo Va a haber Importantes Anuncios Económicos ¿No? Para que la gente Esté tranquila Para que la gente Lleve con calma Este proceso Tan complicado Y difícil Que estamos Viviendo los bolivianos Pero así como Hemos actuado Y nuestra presidenta En estos cinco meses Con mucha solvencia Pensando siempre En la gente Más desprotegida Pensando en todos Los bolivianos En quienes no tienen Alimento Imagínense Usted Cinco meses Más de cinco meses Tan difíciles Que ha tenido Este gobierno Empezamos Recibiendo Un gobierno Que incendiaba En conflictos Políticos Sociales Económicos Luego tuvimos El dengue Inundaciones Sequía Ahora esta pandemia Que está golpeando Muy duro A la humanidad Pero con mucha firmeza Con mucha contundencia Estamos enfrentando Cada uno de estos temas A propósito Del primero de mayo Es mañana Va a ser Anuncio importante La presidenta Nos imaginamos Que se va a dirigir A todo el país ¿Qué pasa con el incremento Salarial? Yo creo que ese es un tema Que está trabajando El ministro de trabajo El gabinete Ha considerado Hay un mini gabinete Que está trabajando En este momento En esos temas El día de hoy Y el día de mañana Pues nuestra presidenta Hará también Anuncios importantes Al país Vamos a aguardar Pensamos que no puede Hacerlo ahora No puede dar ningún anuncio ¿No ministro? Todavía No, no Porque no No conozco a detalle Los temas Sería irresponsable De mi parte Hay un ministro De trabajo Que está Viendo este tema Hay otros ministros El de economía Inclusive Después de Estas entrevistas Yo voy A ir A Palacio A reunirme con ellos Para ver Cuáles son los anuncios Que daría nuestra presidenta Lo que sí es claro Que el viernes Es feriado Es feriado Y lo del viernes Se traslada Al sábado Es decir La gente Que tenía que hacer Trámites Hacer el cobro El día viernes Va a poder hacerlo El día sábado Así es Que terminan su carnet En nueve y cero Muy bien Esas personas Que terminan su carnet En nueve y en cero Que salen los viernes No van a salir el viernes Porque es feriado Pero lo van a hacer El día sábado Ministro Aprovecho su visita Para hablar del tema político Lo están haciendo Los asambleístas Ellos proponen De que en noventa días Más se realicen Las elecciones ¿Qué opina usted de ello? Que demuestra Una vez más Que no les interesa La salud Y que no respetan La independencia De poder El órgano electoral Ha dicho una cosa Y ellos salen A imponer otra Nuevamente Utilizan sus dos tercios Para tratar De Hacer política Para tratar De Cómo volver al poder Lo hicieron durante Catorce años Para quedarse En el poder Ahora están Desesperados Por volver al poder Yo creo que Está demostrado Claramente con esto Que no respetan La independencia De poderes Y que lo único Que les interesa Es la política No les interesa La salud De los bolivianos Nos postergaron Durante catorce años Y ahora En semejante pandemia Nadie quiere hablar De política Nuestra presidenta Hace más de dos meses Que digo aquí No nos interesa La política Lo único que nos interesa Es cuidar la vida De los bolivianos Y resulta Que el movimiento Socialismo Nuevamente sale a imponer Nuevamente Nos quiere Inmediatamente Llegar a elecciones Cuando lo que Los bolivianos Queremos es cuidar Nuestra vida Estamos preparados Bolivia está lista Para unas elecciones En tres meses O no Mire Eso es El órgano electoral Quien tiene que decirlo Nosotros Vuelvo a repetir Nuestra presidenta Está enfocada En la pandemia En cuidar la salud De los bolivianos Ahorita no nos interesa Para nada hablar De política De elecciones Lo único que nos interesa Es salir de esto Que tiene encerrado A los bolivianos Estamos atemorizados Por esta pandemia Que está golpeando Muy duro a la humanidad Y resulta que el MAS Sale a aprobar una ley Para elecciones De manera inmediata Me parece irresponsable Pero finalmente Quien tiene que hacer Esa evaluación Es el ciudadano Es el órgano electoral Ministro Procirro con esto Por favor La pandemia Ha afectado La economía De todo el mundo Prácticamente Y Bolivia No es la excepción Se vienen tiempos Difíciles Para el país Después de que pase Todo esto Así Evania Pero en este momento Tenemos que cuidar Nuestra salud La salud No se la recupera La vida No se la recupera La economía Si Yo creo que Los bolivianos Después de esto Tenemos que trabajar 24-7 Para mejorar Nuestra economía Para poder Generar recursos Para el país Pero en este momento Creo que eso Está en segundo plano En este momento Nos tenemos que enfocar Los bolivianos En cuidar nuestra vida En salir de esto Hemos recibido Un sistema de salud Totalmente deteriorado En tan poco tiempo Nuestra presidenta Está comprando respiradores La próxima semana Llegan terapias intensivas Se ha dado Más de 3.000 ítems En todo el país Algo increíble Algo nunca visto Se están entregando Insumos Equipos médicos Creo que es importante Que la salud Pueda mejorar En nuestro país Y sea prioridad Y no esté abandonada Como estuvo durante 14 años ¿Nos estamos abasteciendo De las pruebas Suficientes Para poder hacerlas? Sí No va a faltar prueba En ningún momento Lo que pasa es que Todos deseamos Que nos hagan pruebas Pero no son necesarias Se hace prueba A las personas Que tienen los síntomas Tos seca Que tienen fiebre Que tienen los síntomas Del coronavirus Y a los contactos Por eso es importante El ciudadano Porque el ciudadano Es el que nos dice Yo estoy enfermo Si alguien dice No, pero hay más casos ¿Y por qué no se reporta? El gobierno oculta ¿Cómo podemos ocultar Si los ciudadanos reportan? Si van a un hospital Si no van a un hospital Y se quedan en su casa Sabiendo que tienen los síntomas Tampoco nosotros Vamos a identificar Dónde están esos enfermos Por eso es importante Que los ciudadanos Reporten inmediatamente Pero una vez reportan Si dan positivo O si son sospechosos Dar sus contactos Para que nosotros Vayamos a buscarlo O el Ministerio de Salud Vaya a buscarlo Y también se le puede hacer El estudio Y el análisis Para saber Quienes son las personas Que pudieran estar Contagiados con este virus Ministro Hemos visto Y nos ha dolido mucho Cómo se está tratando A personal de salud La propia gente No les permite ingresar A sus domicilios Ocurrió también En Rurrenavaque Un hecho similar ¿Qué le dice usted A estas personas? Mire, yo soy de Rurrenavaque Y la verdad que Me dolió mucho Lo que pasó Yo he sido varios años Alcalde en esa población Y conozco Que es una población Solidaria Es una población Unida Es una población Con gente muy humilde ¿No? Y la verdad que Me sorprendió Cuando vi esa situación He hablado Con los medios De comunicación He hablado Con la gente De la población He hecho entender Que en este En este momento Tan difícil Tenemos que ser tolerantes Que nadie Pide enfermarse Que cualquiera De nosotros Puede enfermar Y que a nadie Nos gustaría Que nos traten así Creo que eso Es importante Y esto que ha pasado En Rurrenavaque Nos tiene que servir En todo el país A que tenemos que cuidar Tenemos que cuidar A quienes nos están cuidando En este momento Que son los médicos Si nosotros No cuidamos A nuestros médicos Más allá De las diferencias Que pudiéramos tener Personalmente Con alguien Son nuestros médicos Y tenemos que cuidarlos Es nuestra policía No nos gusta la policía Pero son los que nos están cuidando En este momento Las fuerzas armadas De repente A alguien no le gusta Pero son los que nos están cuidando En este momento Si nosotros No cuidamos A quienes nos están protegiendo Entonces creo que estamos mal Por eso es importante La solidaridad Es importante estar unidos En esta pandemia Que está golpeando muy duro A la humanidad Es importante cuidar A las personas del banco A nuestros periodistas Que nos mantienen informados Y que están arriesgando su vida A la gente Que sale a las calles A protegernos Que la persona Que recoge la basura Porque la basura Se sigue generando Hay que recogerla La gente está saliendo A recogerla Entonces es importante Que todos estemos unidos Para enfrentar esta pandemia Y que no nos estrellemos Contra alguien Que porque pudiera estar enfermo Mañana podemos ser nosotros Así es, ministro Me quedo con sus palabras Ser más tolerantes Con estos hombres y mujeres Que están en primera línea Luchando contra el coronavirus Le agradezco mucho por su visita Muchas gracias Tenemos más en el día Muchas gracias De inmediato Nosotros nos vamos a contactar Con nuestras unidades móviles Iniciando contigo Martín Colque Para que tú nos puedas Explicar un poco Qué es lo que sucede Específicamente En el lugar donde tú te encuentras Hablamos de un daño A algunas casetas Que se encuentran ahí En el centro De la ciudad de Cochabamba Quiero mostrarte Lo que pasa Justamente en estas casetitas Fíjate Las han sido violentadas Estas casetas Que habitualmente Se utilizan Para vender pastillas Refresquitos En fin Según los vecinos Nos han reportado Han sido violentadas En este caso Esta que no ha podido Soportar la furia De quienes en la madrugada Habrían realizado esto Y lamentablemente Se han llevado ya Algunas cosas Que estaban dentro A pesar de que la estructura Es bastante dura Fuerte Pues no ha podido Soportar la violencia De la gente Y no sabemos Siquiera Que si el comerciante Que se asiente En este lugar Tiene conocimiento De lo que ha ocurrido No es la única Hay otras que se han mantenido En riesgo también Según nos informaron Los vecinos Y lamentablemente Los delincuentes No descansan Durante esta cuarentena Y estamos viendo Esta como consecuencia Justamente De sus acciones El violentar Puntos como los que Les estamos mostrando En este momento En pleno centro De la ciudad Aquí en la plazuela Corazonistas Héctor En esta etapa de cuarentena Muchas entidades Han sido víctimas Lastimosamente De la delincuencia Y lo que tú estás Ejemplificando Es de verdad Para nosotros Una situación De susceptibilidad Por aquellos que tienen Sus puestos de venta En este lugar Te agradezco mucho Martín por el contacto Y pedimos a las autoridades Puedan realizar Una investigación al respecto Bueno Ahora nosotros Tenemos que hablar De solidaridad En tiempos de cuarentena Señoras y señores Vamos a cambiar De inmediato la imagen Cuando son las siete De la mañana Con once minutos Y tenemos ya el contacto Con John Guzmán Para que tú nos puedas decir ¿Se va a entregar La solidaridad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú Hoy nos vas a plantear Querido John? Héctor Una vez más Nosotros contentos Porque recibimos Buenas noticias Y precisamente Es el canal Quien es el intermediario Para poder colaborar Aquella gente Que más necesita Durante todo este tiempo Y que está Obviamente En su casita Esperando tener un alimento Para poder cocinar Para los hijos Para los abuelitos En fin Para todos en el hogar Y son los trabajadores Por ejemplo Del CENASAC Que a iniciativa Precisamente De cada uno de ellos De sus funcionarios Los jefes Los trabajadores Todos han decidido Colaborar Para entregar Este tipo de alimentos Que te voy a mostrar Héctor Porque son ellos Los que han decidido Llegar hasta los más necesitados Vamos a hablar En primera instancia Con el jefe regional Departamental Del CENASAC Gunnar Morales A quien le vamos a preguntar ¿De dónde nace Esta iniciativa? ¿Cuál precisamente Ha sido la inquietud De llegar a gente Que necesita ayuda En la paz? Bueno En principio Muy buenos días Darles gracias Al canal Por la cobertura Básicamente Esta es una iniciativa De todos los trabajadores De la institución Que a través Del Ministerio de Salud De Orar y Tierras El CENASAC Se solidariza En esta En esta época En donde Básicamente Muchas de las familias Bolivianas Están viviendo De una crisis alimentaria Debido a esta pandemia De coronavirus Básicamente Nace la idea De todos los trabajadores En que Vayan A contribuir Con una Con granito de arena En la adquisición De estos artículos De primera necesidad Que consideramos Va a llegar A cada una De las familias Necesitadas Si Estamos conscientes De que no vamos A poder llegar A todo el conglomerado En general Pero si A las familias Que realmente Lo necesitan Así Muy bien Y va a ser Precisamente El canal Héctor Que va a ser Parte de esta entrega Porque hemos Identificado Varias personas Que necesitan Vamos a llegar Hasta vino tinto Vamos a llegar Hasta el sector De minaza Donde hay casos De familias De personas Que necesitan De estos productos Porque no tienen Hasta ahora Nada que comer Y son los trabajadores Los que han hecho También un cronograma De entrega Y que se va a realizar No solamente el día de hoy Sino no en el transcurso De los días ¿Verdad? Si precisamente John Así como tú lo indicas Se ha hecho un cronograma Identificando familias Y zonas Donde precisamente Necesitan De estos víveres ¿No? Que son de primera necesidad Ayer comenzamos ya La actividad Por las zonas De Rosasani Alto Rosasani También estuvimos Por zonas De Villa de la Merced Donde también había Casos diferentes De familias Que están abandonadas Incluso Que necesitan Este tipo de productos Entonces Hoy también Estaremos visitando Por la zona De Obrajes A un convento De monjas Que realizan ellos También una labor social Y también estaremos Por Alto Tacawa También que ha sido Otra zona Identificada ¿No? Entonces así De esta manera Vamos a seguir Llegando todavía A varios lugares Muy bien Muchas gracias Nosotros vamos a ser Los testigos De la entrega de esto Porque son ellos Que nos buscan De intermediarios Para llegar Hasta estas familias Que realmente necesitan Hector Y por supuesto El aplauso Para todos ellos Para los trabajadores Del SENASAC Porque son los que Se solidarizan En este momento Muy bien querido John Manos a la obra Nos subimos a los vehículos Y de inmediato Ya comenzamos A repartir esta solidaridad Para la gente Que realmente lo necesita Para estos casos De manera urgente Que no tienen Ni siquiera que comer Nos vamos a repartir Estos víveres Y en cualquier momento Estamos de retorno Contigo querido John En directo Con nuestra realidad móvil Richard querido Adelante Quiero invitar La tónica entrega Que se realiza En las principales ciudades De Estados Unidos Y tenemos la combinación De estos talentosos Luchadores Profesionales De la presentación De la red Bolivisión De la primera de mayo La gente está en casa Con seguridad Y podrá ver este espectáculo Por primera vez Este espectáculo Este show Este día es abierta Para todo un país Así que ya lo saben ¿Qué les parece? Así que ya lo saben Queda abierta la invitación Bolivisión presenta Como regalo A todos los trabajadores Bolivianos Reviviremos Uno de los eventos Más grandes En el mundo Del espectáculo Deportivo WrestleMania 34 Este viernes Primero de mayo Toda la adrenalina Junto a las superestrellas De la WWE A partir de las 14 horas Con más de 5 horas De transmisión Vive los grandes Tres eventos Solo por Bolivisión Muy bien Ya lo saben entonces Tengo el regalo Para el El regalo ¿Qué es tu nombre De luchador? ¿Ah? Tu nombre de luchador Batista ¿Qué? Batista Es uno de ellos No pues Es otro original Se voy a buscar A ver vos Esto es tu nombre De luchador Ponte tu nombre No Ponte tu nombre No, no, no Ya pues Pero pensad ¿No? Yo le pondría El hombre de perfil Quería decir algo así Pero Bueno Qué buena música Qué buen ritmo además Es jueves Claro que sí Qué clásico Créalo Es jueves Vamos a disfrutar la mañana Señoras y señores Ya se levantó Quédese en cama Sería el cabús Indestructible A verlo por favor Pero disfruta el ritmo Con nosotros Eso ¿Cómo baila el Gato Ché? Eso Muy bien Gato Ché Nuestro compañero Lo está disfrutando En Santa Cruz Seguramente ustedes También en casa Señoras y señores Hoy que entremos El reto de la cocina ¿Quién tiene la mano Más fuerte? ¿Quién levanta la crema? Hoy haremos Si no lo sabe Si no lo sabe Hágalo que nosotros ¡Un, dos, tres, vamos! ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Esta es la mejor revista del país! ¡Esto es... ¡A al día! Bueno, vamos a establecer comunicación con el pediatra del neumólogo Nelson Vilca porque tenemos que hablar acerca de los niños que, bueno, se han mostrado vulnerables en este último tiempo por el coronavirus Once, por lo menos, once pequeñitos tenían coronavirus ¿Y cómo les afecta? ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Y estamos en contacto justamente con el doctor Nelson Vilca a quien los saludamos Doctor, buenos días Buenos días ¿Cómo están? ¡Buen día! Muy bien Bueno, doctor, la consulta va a estar por ahí, ¿no? Se hablaba de hace un tiempo de que los niños eran los menos vulnerables en esta situación si las personas de la tercera edad tenían más complicaciones para poder combatir el coronavirus ¿Qué está pasando? Porque muchos están infectados por lo menos en nuestro país así lo reflejan las estadísticas Bueno, básicamente lo que está pasando es lo que en otras partes del mundo se está describiendo Los menores de un año y con una condición de base son los más vulnerables Esas condiciones de base, por ejemplo para nosotros son los astrasmáticos severos los niños prematuros los displásticos broncopulmonares aquellos niños que tienen cardiopatía aquellos niños que reciben tratamiento para el cáncer aquellos niños que tienen problemas renales aquellos que tienen una malformación pulmonar aquellos niños con algún diagnóstico sindromático ellos son los que tienen una causa de base para que no les vaya muy bien con la enfermedad y en las estadísticas y en Santa Cruz es lo que se ha visto que estos niños son los que han fallecido los que tienen una condición de base Ahora, lo escuchamos Adelante, doctor Otra cosa que decía que es importante que también los menores de un año son los más afectados son aquellos que pueden ir mal los menores de un año Doctor, ¿qué pasa con los síntomas? En algunos países reportaron de que los niños presentaban otro tipo de síntomas además para poder detectar el coronavirus ¿Esto es cierto o no? Sí Por ejemplo, clásicamente se ha dicho que los síntomas para pensar en coronavirus es tos, fiebre, dificultad respiratoria la aplicación del adulto Entonces nosotros bueno, entre lo que somos los neumólogos pediatras de Bolivia hemos llegado a concluir que la definición del adulto no aplicaba a pediatría Los niños que hemos visto en los diferentes departamentos la mayoría y cuando me refiero a la mayoría de repente tuvimos 7 pacientes que debutaron con diarrea inicialmente y luego presentaron fiebre y tos Entonces esa aplicación no aplica esa definición no aplica Algo también importante decir es que los niños son asintomáticos o sea, de 10 niños 2 prácticamente no van a tener ningún síntoma ni fiebre ni nada y ellos son los más peligrosos o sea, realmente ellos son los que pueden transmitir el problema y en pediatría un 40%, o sea, casi la mitad pueden tener infecciones eso quiere decir que pueden venir con un proceso infeccioso por coronavirus y a la vez tener un proceso infeccioso también por un problema bacteriano que puede ser en el oído, nariz, garganta o hasta puede ser un proceso infeccioso diarreico por ejemplo Al ser asintomáticos Doctor, al ser asintomáticos usted lo decía en la mayoría de los casos ¿Qué previsiones tienen que tomar los padres de familia? ¿Cómo darse cuenta? Bueno Lo más importante en este caso es si el niño en algún momento ha tomado contacto aunque sea remoto como nosotros lo habíamos manifestado con algún paciente con coronavirus entonces la sospecha está latente dentro de todas las medidas que se han tomado que ustedes las han pasado muy bien por los medios de comunicación por los cuales estamos muy agradecidos tiene que ver por ejemplo el distanciamiento social los dos metros de distancia ¿no? el uso del barbijo que es obligatorio cada vez está saliendo evidencia científica de que realmente el uso del barbijo está disminuyendo el concepto que nosotros tenemos en pediatría y tenemos bueno, en el adulto también es el concepto es aerolización aerolización quiere decir que las secreciones de la vía aérea se vuelven en partículas tan pequeñas que se quedan suspendidas en el aire y eso cuando tenemos a un niño con un proceso infeccioso puede quedar suspendido hasta tres horas y media ahí la importancia del barbijo o de cubrebocas como le dicen eso es muy importante ahora los niños pueden usar hijos sí pueden y deben de usar pero esto debe ser supervisado siempre por los padres doctor a partir del once de mayo el gobierno abre la posibilidad de que en algunas regiones los niños puedan salir a pasear una hora ¿qué opinan ustedes? entendemos que los niños están encerrados están pasando momentos complejos difíciles pero ¿esto es prudente o no? bueno nosotros bueno yo creo que una hora y bajo supervisión estricta de los adultos yo creo que sí pueden salir porque otro tema que no se ve mucho o no hemos tomado mucho en cuenta es cómo el niño está asumiendo esta cuarentena psicológicamente cómo está asumiendo hay muchos de ellos que lo asumen bien porque saben que no deben salir porque tienen a papá y mamá con juegos que los distrae pero hay otros niños que no están adaptándose adecuadamente a la cuarentena entonces yo estaría de acuerdo con esa disposición sin embargo nosotros dentro de la reunión que tuvimos los demólogos pediatras sugerimos que por ejemplo el reinicio de clases sea la última medida en levantarse ¿ok? hemos visto ejemplos como Paraguay que por ejemplo básicamente aclausura al año porque van a reiniciar en diciembre y nosotros vemos que eso es muy muy prudente bueno deberían suspenderse el año escolar entonces dice el médico recomienda eso claro esto va a estar en función a los últimos resultados por parte de las autoridades sanitarias doctora recomendaciones finales con esta interrogante al momento de tratar a un menor ¿se da el mismo trato a un niño que a un adulto? ¿se da ese tema? no definitivamente no nosotros cuando vamos a abordar al niño con sospecha de coronavirus tenemos que ver si este niño es asintomático o sintomático si tiene factores de riesgo o si no tiene factores de riesgo el hecho de que un niño vaya con coronavirus y tenga fiebre o sea un niño por muy asintomático sea y tenga fiebre o sea un niño que va a un tercer nivel a un hospital donde tenga la disponibilidad de radiografía y el niño tenga contacto con coronavirus y le haga una radiografía y esta radiografía salga alterada es suficiente criterio para hospitalizarse ¿ok? ¿por eso? ¿por qué? porque la diversidad de síntomas son muy variables realmente en pediatría puede ser que ingrese a algún debut con diarrea ¿no? entonces ¿qué hacemos? es diarrea y tos o es diarrea y fiebre puede ser coronavirus algo muy importante que me olvidaba decir ahora que ya ya hay vacunas disponibles en el mercado es muy importante trascendental vital que todos los niños se vacunen contra influenza ah me habla de la vacuna de la influenza ¿no? exactamente tengo que recordar que uno de los principales diagnósticos diferenciales es influenza de coronavirus que nos puede confundir entonces es vital trascendental que se vacunen o sea la vacuna de la influenza se le debe aplicar a los niños independientemente de que tengan síntomas o no es una obligación ¿me quiere decir doctor? exactamente exactamente eso debe pasar y para evitar confusiones ¿no doctor? porque después vamos a llevar a los niños a los hospitales y van a colapsar así que bueno tenemos que ser precavidos también como padres de familia doctor gracias por su intervención de verdad y por explicarnos esto principalmente para los papás gran aporte doctor Nelson gracias buenos días buenos días 7 con 26 minutos ya me dio hambre Richard desayunamos ¿te parece? sí señor con el gato chef y compañía todos ustedes buenos días bienvenidos a la cocina y a nuestro desayuno en tan solo 5 minutos comencemos señoras y señores con este desayuno exquisito gracias a la gente que nos está sintonizando 3, 2, 1 empecemos vamos vamos empecemos había un protocolo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una ensalada de frutas ¿no? ¿qué vamos a hacer? platanito plátano perfecto unos platanitos plátano es ya luego de eso tenemos ya piñas cortadas tenemos nuestros kiwis excelente tenemos nuestro papaya papaya vamos a agregar un poquito más de platanitos estamos bien bueno tenemos 5 minutos me encanta que tú hagas estos desayunos así se ven espectaculares pues está bien pues pero cuando hago así son salas Richard que me estás tratando como enfermo que yo quiero comer que yo mi desayuno es mi almuerzo que hago 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 sustanciosos hago sustanciosos vos que quiero comida saludable bueno la idea de la cocina aquí también es contentar a todos obviamente es difícil contentar más todos tratemos de hacer lo que se pueda a ver manzanitas lavadas hay que comer rojas esta vez no me va a importar el corte ya tú ayúdame ¿sabes el qué? ¿qué necesitas? que rico que tú me vaya ahorita te lo llevo el desayuno tranquila mi amor no no calita un poquito la miel para que se haga más rápido a miel gato y gato eso de la caldera es un efecto del sonidista o es tu caldera no es la caldera es la caldera la caldera el agua es la caldera que le ha visto a la valla y ha dicho un papelito hasta las calderas te piropean mira para que veas ahí está ahí está bueno ¿qué son esas acusaciones? insolente me ha dicho ¿has escuchado? ¿has visto? él acá vienen las autoridades y quiere no sé pues subirse sobre las autoridades para desinfectarles no, ¿cómo que subir? bien alto el ministro así tengo que tengo que desinfectar es mi trabajo para eso me han contractado para desinfectar a los invitados vamos, vamos gato está muy bien se ve bien gato vamos a hacer algo una locura para muchos para mí es algo normal ¿qué es una locura? le vamos a agregar nuestra salada de frutas otra fruta ¿qué? palta ¿palta? palta ¿qué palta? palta aguacate palta yo quería decir como qué palta ¿a qué palta de respeto? qué palta de respeto hoy es el último día de abril ¿no? sí, sí, se va a abrir muchas personas comen el gato ni volando la palta los brasileros comen con la suquita gato claro perdón Richard no te estaba escuchando hoy es el último día de abril así que cerramos con broche de oro la cocina y el desayuno en cinco minutos con palta con palta incluida dentro de la de la más adelante vamos a tener una entrevista si realmente bombón 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 desde el Perú Juliana Rejito ya que quiero que me no sabes quién es no sabes quién es Richard ¿quién es Juliana Rejito? a Richard se le sale el corazón de semejante bombón a mí también 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 buenota ¿no? linda ella ha llegado a tiempo a la repartición así ah no ay ay la Richard mira una geografía atónica ay cómo se mueve sorprendente la muchacha ya basta casado es usted cuidado yo no estoy viendo el menú no voy a comer yo no estoy viendo el menú gato che ¿cómo andamos? luego con sus cosas en la calle va a encontrar Richard no quiere rir hermano estamos en cuarentena ya me está escribiendo para hidratarlo mejor estoy haciendo un juguito de lima con agua y un poquito de azúcar pero se hace con la cáscara por lo tanto tenemos que hacer una tóquica ¿dónde está esto? ¿qué lo puedo sacar? ahora sí ahora sí tenemos exactamente 50 segundos para que termine el mejor desayuno de la televisión ¿lo logramos o no lo logramos? no nos estresen por favor lo vamos a lograr lo van a lograr cuando estamos en la cocina Richard y yo lo hacemos rapidito todo te diré que mentira es pecado ya sí, sí en menos de 5 minutos ya está listo pero la idea chicos esto no es un reto una prueba a veces cuando eres madre a veces sí cuando falta el tiempo cuando eres madre y les manda a los chicos al colegio yo sé en menos de 5 minutos yo quiero derratar una cosa cuando eres madre o padre de familia o no cuando eres madre o padre de familia les decía a veces es un reto terminar el desayuno a veces en 5 minutos claro y en televisión también es un reto ya terminamos el reto es que acabo de los ayunos las guaguas lo que pasa es que tenemos invitados esperando tiene que abrir la cancha y todo listo listo que cosa más duela que bien se ve gracias listo más adelante chicos más adelante para todos ustedes un plato que está barato el pollo está barato y hay que aprovechar muy bien eso por lo tanto vamos a hacer un pollo sentado en México dicen otra cosa que parece medio raro pero aquí lo vamos a decir un pollo sentado para todos ustedes no pueden perderse porque es una receta super económica y así termina nuestro desayuno en tan solo 5 minutos tenemos ya la pregunta que la hemos colocado en redes sociales que indica lo siguiente usted estaría de acuerdo con que las elecciones generales se lleven a cabo los primeros días de agosto le vuelvo a consultar usted estaría de acuerdo con que las elecciones generales se lleven a cabo los primeros días de agosto esto en referencia a lo que sucede dentro del tribunal supremo electoral y claro las propuestas que tiene la asamblea legislativa y en este momento queremos agradecer la presencia virtual de don salvador romero presidente del ente electoral que nos acompaña para despejar algunas dudas como está bienvenido buenos días buenos días mucho gusto muchísimas gracias presidente le consulto lo siguiente ha sido considerada su propuesta dentro de lo que ustedes han presentado recordemos que ayer se presentaron ante el órgano legislativo para dar a conocer cuáles serían estas propuestas electorales el tribunal supremo electoral hizo una propuesta a la asamblea legislativa que contemplaba dos elementos por un lado que se a través de la ley se fije un rango de fechas que el tribunal supremo electoral planteó entre el 28 de junio y el 27 de septiembre como un elemento de certeza para la ciudadanía de que el proceso electoral iba a continuar e iba a reanudarse en 2020 y por otro lado un elemento de flexibilidad técnica para que el tribunal supremo electoral pudiera determinar la fecha específica de la elección dentro de este rango que habría determinado la ley y el tribunal supremo electoral fijaría esa fecha en función de parámetros técnicos y de parámetros científicos estos vinculados con la evolución de la emergencia sanitaria en Bolivia la cámara de diputados ha aprobado una propuesta que difiere en parte de la que había planteado el tribunal supremo electoral porque otorga solamente 90 días desde el 3 de mayo para la realización de la jornada de votación es decir se restringe la flexibilidad técnica que solicitaba el tribunal supremo electoral para poder determinar la fecha de la elección en base a estos criterios técnicos y estos parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia dicho lo cual por supuesto siendo un elemento central del estado de derecho el tribunal supremo electoral va a cumplir con la ley que apruebe la asamblea legislativa a pesar de estas observaciones que he mencionado eso significa que no hay ningún problema con respecto al tema de los tiempos que si bien la promulgación se la realizaría este próximo 3 de mayo ustedes tendrían un plazo de 90 días concluirían y tendrían la fecha lista para que hasta antes o hasta el 3 de agosto en todo caso tengan ya la fecha decisiva de las elecciones podría realizarse el tribunal supremo electoral va a dar cumplimiento a la ley es una característica del organismo electoral y es un elemento central del estado de derecho a pesar de los elementos y observaciones que hemos señalado el tribunal supremo electoral buscaría la fecha más adecuada para llevar adelante un proceso electoral que tendrá tres características dos de ellas ya se venían ejecutando que es el trabajo con solidez técnica y con imparcialidad política vamos a añadirle un tercer componente que va a ser precautelar introducir todos los elementos necesarios para precautelar la salud y la vida de los bolivianos para asegurar una jornada y un proceso electoral que respete y que asegure la salud de los bolivianos este proceso electoral va a tener esas tres características solidez técnica imparcialidad política y garantías de salud para los ciudadanos muy bien ahora presidente usted en algún momento indicaba que todas las actividades que se han realizado de acuerdo al cronograma electoral entre el 5 de enero y el 21 de marzo pues prácticamente quedan cerradas pero se podría realizar una nueva depuración quizás un nuevo empadronamiento después de todo lo que estamos viviendo hay gente que va a cumplir 18 años hasta que se definen las nuevas elecciones hay gente que ha perdido la vida en medio de toda esta pandemia el principio de preclusión señala que y es uno de los elementos centrales de la arquitectura legal electoral boliviana que todas las actividades que se han desarrollado entre el 5 de enero que fue cuando se convocó la elección hasta el 21 de marzo que es cuando se suspende el calendario electoral quedan consolidadas cuando reanudemos el proceso electoral vamos a ejecutar únicamente las actividades que estaban previstas en los 45 días finales de realización del proceso electoral por lo tanto ninguna de las actividades o etapas que ya se efectuaron entre el 5 de enero y el 21 de marzo se va a repetir bueno eso significa entonces que no ahora existe una disposición transitoria que se ha dado a conocer en el momento en el que ustedes presentan este proyecto de ley que refiere lo siguiente todos los ciudadanos que fueron depurados podrán acudir a una apelación al Tribunal Supremo Electoral o al Tribunal Constitucional Plurinacional para que puedan ser restituidos si la norma se aprueba ¿están de acuerdo con esto? esta posibilidad ya estaba abierta de hecho ha estado vigente a lo largo de todas estas semanas de cuarentena de manera virtual es una de las actividades que faltan por concluir dentro de estos 45 días que nos separan desde el momento que se reanude el proceso hasta la jornada de votación está contemplada la posibilidad de que los ciudadanos puedan efectivamente realizar esta solicitud para ser nuevamente incluidos en el padrón en el caso de que hubieran sido inhabilitados muy bien perfecto hablemos ahora presidente acerca del presupuesto que se va a utilizar hay que considerar algunos aspectos por ejemplo de acuerdo a las normas de bioseguridad se tendría que ir a sufragar con cierto tipo de elementos aquellos jurados electorales tendrían por lo menos que adquirirlos se ha hablado de una modificación al tema presupuestario está contemplado dentro del proyecto ley que presentó el tribunal supremo electoral y en este punto la cámara de diputados ha respetado tal cual como se hizo la propuesta hay que recordar que el tribunal supremo electoral ha actuado siempre con una lógica de austeridad de hecho el presupuesto que se solicitó para la elección 2020 fue un 18% inferior al presupuesto de la elección 2019 cuando se haga la solicitud para el presupuesto adicional se va a actuar con la misma lógica se va a pedir estrictamente lo necesario dentro de una lógica de austeridad y de responsabilidad ¿qué sucedería en el caso de que se ponga una fecha específica para las elecciones y de pronto como lo ha dicho el gobierno se retome una cuarentena rígida nuevamente ¿se ha contemplado dentro de este proyecto una postergación de las elecciones? creo que en este momento no conviene ingresar en un terreno de especulación sobre hechos que no se han producido el tribunal supremo electoral va a cumplir con el proceso electoral dentro de los límites las características que establezca la ley lo que sucede presidente es que usted la última vez dijo las elecciones se van a llevar adelante sí o sí el 3 de mayo y mire dadas las circunstancias se han tenido que postergar en algunos otros países le pongo como ejemplo en Europa como España el Reino Unido también han tomado en cuenta cuál es la situación ¿no se debería colocar esto dentro del proyecto de ley en algún supuesto? en este momento y este fue el objetivo del tribunal supremo electoral que se fijara un rango de fechas que iba del 28 de junio al 27 de septiembre que era un marco más flexible que el que ha aprobado la cámara de diputados sin embargo el tribunal supremo electoral va a dar cumplimiento con la ley tal cual como se apruebe en la asamblea legislativa aunque nuestra propuesta era diferente y tenía un marco de flexibilidad mayor muy bien perfecto le agradezco mucho por conversar junto a nosotros y tener la gentileza de respondernos el presidente del tribunal supremo electoral don Salvador Romero ha estado con nosotros en este contacto virtual en al día 7 de la mañana con 41 minutos conferencia de prensa en este momento en la casa grande del pueblo se encuentra el ministro de economía escuchemos lo que dice Bolivia TV Ministro buen día Cintia Durán estamos en vivo para Bolivia TV bueno ella resaltó quienes son los beneficiarios de Bono Universal en caso de que esas personas no puedan acercarse a una entidad financiera por favor recordemos que es lo que deben hacer y que es lo que va a pasar por favor gracias a ver lo que estamos haciendo en cualquiera de los bonos por ejemplo ya en La Paz aquellas personas que definitivamente no puedan ir a cobrar el tema de su bono hay un pago que se va a hacer a domicilio por parte del Senacir y brigadas que están trabajando eso sucede con las personas ya se ha discapacitado personas de la tercera edad y también se han habilitado unas cartas para que pueda comprar un pariente o un familiar cercano y está la carta tipo y en el tema de identificación si han perdido de una o de otra manera la cédula de identidad puede ser la libreta de servicio militar puede ser también el brevet y eso se va a cruzar con el CEGIP por lo tanto no van a haber ninguna traba en lo que es el pago que corresponde a ninguno de los bonos el único problema que lo que hemos estado viendo es por la restricción en los bancos pero ya vemos que estamos con más de 3 millones 200 mil pagos quiere decir que está funcionando realmente el sistema y hay que tener un poco de paciencia porque los bonos pueden cobrarlos en 90 días Red 1 Ministro por favor ¿qué va a pasar con algunos padres de familia por el caso por ejemplo en el caso bono familia que no han podido cobrar por la falta de la libreta del colegio nos decían y ha habido bastantes reclamos en torno a este tema ¿qué pasa con ellos? Nosotros hemos dado la opción de 3 libretas 2017 2018 2019 aquí también un reclamo a los padres de decir oiga no puede ser que no tenga una libreta de 3 años de su hijo pero el Ministerio de Educación está viendo los mecanismos para que es un número menor restringido de los que no han podido cobrar pero es el único mecanismo también de identificación y de transparencia eso determina que el niño es alumno está en el rupe por lo tanto se puede pagar estamos viendo los mecanismos con el Ministerio abrió creo que 5 o 6 días para que puedan reclamar y sacar una constancia aunque también dijimos que podía pagarse con fotocopia si es que tenía ATV gracias Ministro buen día una ocasión por favor cuántos beneficiarios del bono universal más o menos se estima que se estaría entregando y al momento en bonos cuánto se ha pagado en este momento tenemos 3 millones 226 mil 277 pagos que estamos alrededor de 1.800 millones de bolivianos el bono universal consideramos que va a estar entre 3 millones a 3 millones y medio de personas eso ya están en este momento a partir del martes vamos a tener con lo cual tendríamos un universo entre 7 7.5 millones de bolivianos que reciben pago de algún bono y tengan en cuenta que más o menos a 2 millones de hogares esas son algunas de las especificaciones que brinda en estos momentos don José Luis Parada Ministro de Economía con respecto al pago de los bonos es que ustedes lo recordaran se emitió un comunicado que es especificado que se iban a postergar el pago de uno de estos y todo porque muchos están cobrando el tema de la renta y lo que no se quiere es tener aglomeración el próximo 5 de mayo se pagará el bono universal esa es la postergación hay más información implican a un alcalde del movimiento al socialismo con el caso narcoavioneta y estamos con Edmundo Gutiérrez quien se encuentra justamente con un diputado exaltar alcalde estamos ahora con el diputado Tomás Bonasterio Edmundo así es Bania bueno se trata del exalcalde de San Joaquín en el departamento del Beniquen estaría involucrado con un caso que investiga la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico donde se ve involucrada una avioneta con un cargamento fuerte de droga nos encontramos con el diputado Monasterio ya presentado por Tibania para conversar al respecto por él quien sigue de cerca estas investigaciones buenos días diputado muy buenos días un certero golpe al narcotráfico y debo reconocer y saludar la gestión oportuna por parte del gobierno nacional a través del ministro Arturo Murillo y por supuesto la señora presidenta que obviamente ha dado un golpe evaluado prácticamente en más de un millón de dólares con un secuestro de cuatrocientos hasta en el kilos de cocaína en el municipio de Santa Ana del Beni nosotros hemos hecho un seguimiento y una investigación y hemos podido constatar de que esta propiedad sería de pues del señor Ronnie Villa quien tendría una relación directa con el señor Carlos Davids Rodríguez Carlos Davids Rodríguez fue parte del clan Rodríguez al cual le denunciamos e hicimos conocer hace meses atrás la vinculación directa con el exalcalde de San Joaquín Winston Rodríguez y por supuesto con la concejal de Santa Ana por el municipio de Santa Ana del Beni la señora Maylin Rodríguez esta información nosotros hemos podido cruzar y hemos podido constatar de que la propiedad de esta droga que ha sido secuestrada pertenecería a este clan familiar ligado a una gran dinastía del narcotráfico durante muchísimos años y lo más peligroso de todo esto es que nada menos este exalcalde y esta exconsejal guardaban una ínfima relación estrecha con el señor Evo Morales Ayma como se puede constatar en esta fotografía que obviamente hemos podido tener acceso donde se demuestra la relación de todo este clan familiar en torno a Evo Morales Ayma en una relación tan cercana esta fotografía no es una fotografía casual no es una fotografía tomada en un momento X es una fotografía de un registro que hemos logrado tener acceso a través de una investigación desde el parlamento que obviamente da fe y cuenta de que todo este clan de familia vinculada al narcotráfico esta vida no solamente relacionada políticamente con el MAS sino que guardaría una relación estrecha con Evo Morales ahora ¿cuál es la situación jurídica de estas personas involucradas? mire esto es lo más extraño de todo esto nosotros hicimos conocer esta denuncia alrededor de hace seis meses atrás se tomaron las acciones de ley después de las denuncias que formalizamos y se llevaron adelante detenciones aprensiones incluso se llegó a una audiencia cautelar donde determinó la detención preventiva del señor Carlos David Rodríguez ahora me sorprende que gracias a esta estructura de este consorcio de jueces y fiscales que estaría operando en el Beni han permitido que esta persona esté en absoluta libertad y esté nuevamente en las andanzas es por eso que quiero anunciar de que voy a hacer un proceso de fiscalización respecto a la relación que existiría dentro de los operadores de justicia y abogados defensores de esta persona que obviamente han generado este escenario para permitir que esta persona esté en libre perfecto muy bien muchísimas gracias diputado Bania ya lo hemos escuchado entonces estos serían los vínculos de este clan familiar ligado al narcotráfico y claro recordamos cuando el diputado hizo la denuncia en el 2011 de esta hacienda del Beni denominada paraíso en cual estaría implicado un exalcalde del municipio de San Joaquín del movimiento al socialismo gracias querido Edmundo por la información gracias también a la autoridad tenemos más llega la cancha de Bolivisión se suspende la fiesta de la fertilidad y tú tienes todos los detalles querido Martín Corque para brindarnos en esta oportunidad por favor ¿cómo estás Héctor? estamos en el kilómetro 5 de la carretera antigua a Santa Cruz aquí en la zona de Santa Veracruz habitualmente en esta época del año tú ya veías una gran cantidad de comerciantes y gente que venía a pedir entre varias cosas guaguitas a sus hijos tener hijos eso es lo que y este año lamentablemente podemos ver que la iglesia no está con las puertas abiertas no hay actividad en la parte externa del templo y los vecinos nos acaban de confirmar hace minutos que no va a haber la fiesta de Santa Veracruz este año obviamente por la cuarentena por la situación de pandemia que estamos viviendo algunos de ellos están reunidos justamente en este lugar pero solamente con fines de organizarse en el barrio porque ni siquiera quienes están a cargo de la parroquia pueden salir de la cuarentena en la que se encuentran establecidos en este momento así que lamentablemente este año porque hay mucha gente que llega de fuera del país de fuera del departamento de la ciudad de Cochabamba pues vienen justamente a esta fiesta este año no se va a desarrollar como habitualmente ocurre desde el primero de mayo hacia adelante Héctor claro mucha gente llegando inclusive cantando la típica canción Santa Veracruz Tatala ustedes la recuerdan pero bueno lo cierto es que esto se ha suspendido para evitar la aglomeración de personas muy buena decisión querido Martín desde otro punto de Cochabamba cualquier instante nos vamos a reencontrar buenos días bueno para seguir avanzando esta mañana vamos a hablar de Amazonas porque bueno están implementando todas las medidas de seguridad el tema para que usted esté seguro al momento de volar y para aquello entablamos comunicación con Beatriz Valeria quien es gerente de relaciones institucionales hola Beatriz que gusto saludarte buenos días estamos en vivo para todo el país cuando vuelven los vuelos y que medidas se están tomando para precautelar la salud de los pasajeros para aquellos que quieren nuevamente volver a las salas de Amazonas bienvenida muchas gracias y un saludo cordial para ti y para todo el país que nos está viendo en este momento queremos decirles que Amazonas durante toda esta cuarentena que ha estado en tierra ha ido desarrollando y reforzando todas las políticas de bioseguridad para el momento de reanudar nuestras operaciones de brindar la mayor seguridad y bioseguridad para todos nuestros pasajeros que subirán a nuestros aviones quiero comentarte que tenemos los aviones más modernos de Bolivia y que cuentan con un sistema de filtros de aire que eliminan el 99.99% de virus y bacterias es decir que el aire que respiramos en los aviones de Amazonas es más puro incluso que el aire que respiramos en tierra esto te va a dar la tranquilidad de que podés viajar tranquilo de que podés viajar seguro y que además hemos reforzado todas nuestras políticas de bioseguridad alineándonos a las organizaciones a nivel mundial que norman la aeronáutica civil y el transporte de pasajeros bien entre otros detalles también se habla acerca del cuidado que va a tener el personal ya sea en tierra como también a bordo el tema de la tripulación evitar el tema del catering para que la gente pueda tener el menor contacto posible entre el personal y los pasajeros así es hemos asumido ya políticas que están en medio de esta crisis por la que está atravesando la aeronáutica y son políticas precisamente para darle al pasajero la seguridad de viajar tranquilo a bordo porque la salud y seguridad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad hemos tomado la decisión de suspender el catering a bordo para evitar mayores contactos también por determinaciones de la dirección general de aeronáutica civil hemos suspendido la revista a bordo para que existan la menor posibilidad de contactos con objetos que sean manipulados por varias personas además de ello queremos recordarles y también por recomendación de la organización mundial de la salud que hay que lavarse las manos constantemente tenemos alcohol en gel a bordo y por supuesto nuestra tripulación cuenta con todo el material de bioseguridad que establecen las normativas internacionales nosotros somos muy respetuosos de lo que establece la norma a nivel nacional como también a nivel internacional y por ello es que estamos asumiendo estas políticas para que la gente pueda viajar tranquila pueda viajar segura y por supuesto con la calidad de servicio que ya caracteriza Amazonas en esta nueva manera de volar porque ahora desde que llegues al aeropuerto tenés que hacerlo con un barbijo cuando realicés tu check-in es importante tener el distanciamiento social cuando estés por abordar el avión también se va a controlar el distanciamiento social y por supuesto dentro de nuestro avión vas a poder respirar el aire más puro porque tenemos este sistema de filtros que solamente los aviones más modernos tienen a nivel mundial y Amazonas es uno de ellos bueno en función a las determinaciones de gobierno para flexibilización ustedes van a planificar y retornar nuevamente las operaciones Beatriz si inicialmente vamos a comenzar con un itinerario de 10 rutas a nivel nacional y progresivamente vamos a ir retomando nuestras rutas a nivel nacional de manera total y posteriormente a nivel internacional vamos a comenzar con Chile y Perú que son destinos a los que ya estabamos yendo porque es necesario seguir respetando las restricciones y normativas internacionales de todos los países de la región así que inicialmente hablamos de vuelos dentro de Bolivia y progresivamente iremos saliendo hacia el exterior y hacia los países a los que normalmente opera Amazonas que la seguridad es lo más importante para el pasajero de Amazonas gracias Beatriz Valivia sugerente de relaciones institucionales de Amazonas muy pronto nuevamente volveremos a aquellas salas para todo el país y posteriormente también con viajes al exterior gracias Beatriz buenos días buenos días y gracias a ustedes gracias por ampliarnos todo el programa de aquí en más esperemos que sea pronto retomar nuevamente los vuelos de Amazonas vamos con mucha más información en este momento sucede que en la avenida Manco Capa miren ustedes un accidente de tránsito el que acaba de suceder un minibus impactó como ustedes pueden ver con una caseta como ustedes pueden observar en este momento son las imágenes que se reflejan en este momento esto pasó hace minutos nada más un minibus enseguida vamos a confirmar si tenía o no pasajeros si existen personas afectadas nos confirman de que existían pasajeros en el minibus afortunadamente solamente se registran daños materiales y no así personales ya están efectivos de la unidad operativa de tránsito haciendo la revisión correspondiente del motorizado para poder sacar más adelante las conclusiones sobre este siniestro que ocurrió en la avenida Rétero Manco Capa esto pasó en la ciudad de La Paz ahora si estas imágenes nos permiten tener una visual más cercana de lo que pasó con este motorizado de servicio público que hacía este minibus en este momento estaba al servicio de la población estaba con un servicio particular que trasladaba algunos insumos simplemente daños materiales y no así daños personales accidente de tránsito de la avenida Manco Capa 8 con 16 vamos con La Cocina porque Gato Chef y sus colaboradores ya están listos señoras y señores bienvenidos a La Cocina del Día bien colaborador colaborador y otro colaborador perfecto hoy vamos a hacer un pollo sentado y tiene otros nombres en México dicen otra cosa aquí en Bolivia es falso pollo al espiedo si es el falso pollo al espiedo veamos los ingredientes ya señores todavía no perfecto no hay problema es muy fácil la receta vean ustedes lo que vamos a hacer se llama pollo sentado a la cerveza aquí tengo una lata de cerveza le va a hacer la mitad a la licuadora y se van a poner los cuartos de la cerveza de una latita a la mitad es la mitad de la lata aparte de eso acuérdense los cuartos cuarta taza de jugo de limón más cuarta taza de vinagre más cuarta taza de mostaza aparte de eso le vas a poner cuarta cebolla ahí le vamos a agregar dos ajitos cortados en cuartos y ají amarillo fresco cuarto ají no es un ají amarillo pero fresco si no encuentras el ají amarillo fresco no importa ponle el polvo que conocemos normalmente más fácil un polvo de ají después de eso sal pimienta a gusto ya y vamos a licuar ¿se parece mucho? pues no es mucho yo cada vez contigo la pelea eso es también para un polito de dos kilos más o menos ¿no? sí sí ahora que el pollo está tan barato entonces tendríamos que aprovechar ¿no? perfecto le damos una licuada y vamos a comenzar a adobar el pollo ya que este pollo no va a pasar por un proceso de adobado de varias horas lo vamos a llevar ¿qué vamos a hacer? adobar para ver lo que lo voy a hacer primero al medio ¿ya? pero aparte de eso vamos a poner por debajo de la piel ¿por qué? porque este pollito no tiene marinado nada ¿no? vamos a ver por debajo de la piel hay un bolsillo aquí y vamos a comenzar a romper debajo de la piel por este lado debajo de la piel por la piel linda ¿no? perfecto por por este lado perfecto mientras tú colocas eso gatito quiero decirle a toda la gente que no se olvide que nosotros estamos constantemente repartiendo bolsas solidarias a todas aquellas familias que no tienen en este momento los recursos económicos suficientes hoy lo haremos gracias a los trabajadores de Senasac quienes lo habíamos mostrado en una camioneta han colocado algunos líderes y con uno de nuestros equipos periodísticos vamos a mostrarle en minutos como estamos haciendo esta entrega de verdad gracias a toda la gente que siempre nos contacta nos llama y nos dice queremos soportar gatito excelente ¿no? le ponemos por aquí abajo por la espada por debajo de la o sea entre la piel y la carne ¿ya? luego de eso vamos a poner encima de la latita ahí encima de la lata algunas verduras las que tú quieras en este caso estoy poniendo papitas le voy a poner pollos sin cabezas le voy a poner papitas le voy a poner zanahorias cebollas por ahí encontré algún zucchini por supuesto que sí va a ir al horno unos zucchinis unas zanahorias las verduras que tengas en casa las verduras que tengas en casa ¿cuál es la idea? que cuando comience a coser todo eso el pollito yo siempre para mi perrito no lo desperdizo nada no, no, no no hay que darle pollo a los perritos eso yo digo fíjame lo como yo hay caseritas que venían son los cuellitos que rico que rico que rico en San Pedro en la esquina de mi casa hay unos cuellitos bárbaros ya ¿qué vamos a hacer? que bárbaros ahí velo vamos a poner vamos a vamos a de dos formas unas con las con las manitos atrás así mujercita con las manitos abajo caballero llevamos al horno ponle nomás pues ayúdame al horno llevamos al horno por 50 a 1 hora 180 grados centígrados y ya vamos a tener el pollo así de sencillo también saludar a la gente que está en las redes sociales transmitiendo en vivo actualmente por eso me detuve porque queremos mostrar a la gente en las redes sociales mire este pollo sentado lo vamos a colocar de inmediato en nuestro horno ya está abierto ya está abierto gracias y de esta manera terminamos la primera gato está super caliente ¿a cuánto has puesto? 180 grados de esta manera terminamos la primera parte de la cocina del día y ahí tenemos la receta ahí vamos a leer pues esto tenemos para realizar los siguientes ingredientes atención con esto con la buena música de fondo un pollo entero magia amarillo en vaina cuarta taza de mostaza dos ajos cuarta taza de vinagre cuarta cebolla cuarta taza de jugo de limón una cucharilla de comino dos cucharas de sal una cucharilla de pimienta una lata de cerebro cerveza y para acompañar verduras a la elección y no se olvide que te ves que colocar en la licuadora un poquito de la cerveza así de sencillo pues señoras y señores nos vamos a otro sector porque ya vuelve enseguida el pollo sentado en México le dicen el pollo piolado le dicen estamos transmitiendo en vivo por facebook saludos a todos pregunten lo que quieran como van a pasar ahora su seriado a ver cuéntenos o que solían hacer también el primero de mayo claro o si no que cosa quieren que hagamos aquí en la cocina algo nuevo algo nuevo a ver algún plato nuevo si hayan visto en el internet lo hacemos o que hayan cogido alguna vez y si usted sabe algún plato por favor enviarnos la receta cerramos la cocina gracias a todos por acompañarnos cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos y no se olvide que en algunos minutos si en algunos minutos viene el reto de la cocina quien podrá levantar más rápido la crema y volvemos todo será mejor más información desde Santa Cruz estamos con Edmundo Gutiérrez en el aeropuerto internacional de esta ciudad justamente porque llegan más repatriados ¿desde dónde Edmundo? Bania llegan desde los Estados Unidos de América son 220 compatriotas bolivianos que han llegado ya hasta Santa Cruz hasta el aeropuerto internacional Viru Viru han sido repatriados justamente en un avión de boliviana de aviación y han llegado hace instantes nada más han pasado por todo el control de migración y también el control de salud para poder justamente llegar hasta aquí a Santa Cruz van a ser aislados vamos a conversar con alguno de ellos señora buenos días han llegado ya desde Miami ¿qué tal el viaje señora? bueno de pocas palabras señor un minutito de su tiempo le quitamos ustedes estaban denunciando también algún tipo de extorsión ¿verdad? sí, sí totalmente es un abuso de la aerolínea aparte del pasaje cobrar el hotel por adelantado en Miami y que no nos avisaron si no estando en la fila nos avisaron no nos avisaron antes a mucha gente sin preparación gente estudiante sin dinero entonces tuvieron que pedir a sus padres acá a sus familiares si no pagamos no subíamos ese era el problema ¿pagar para qué? ¿para llegar a un hotel aquí en Santa Cruz? para llegar al hotel Radisson supuestamente por 14 días ¿para el aislamiento? para el aislamiento ¿cuánto pagaron por esto? 360 dólares y nosotros vamos hasta Cochabamba entonces nos están obligando a quedarnos acá y me parece totalmente injusto ¿verdad? aparte del pasaje del avión tuvieron que pagar entonces el aislamiento 360 dólares por persona en cash y los que no tenían cash tenían que pedir a sus familiares una tarjeta de crédito para que paguen si no no nos dejaban subir al avión así estamos son 75 mil dólares 220 pasajeros si usted multiplica son 75 mil dólares y es una extorsión es un abuso toda la gente está molesta bueno muy bien Bania esta es una de las denuncias que realizan todos los pasajeros de este vuelo que ha llegado desde Miami en los Estados Unidos en este momento bueno la operación está siendo resguardada por parte de las fuerzas armadas y la policía aquí en el aeropuerto Viru Viru Bania veremos que responde la empresa y también las autoridades querido Edmundo puertas resguardo policial también estamos observando en este lugar así llegan repatriados desde los Estados Unidos a Santa Cruz de la Sierra gracias Edmundo Prueba el nuevo Haggis triple protección el del color celeste que viene con pañales de regalo en todas sus tallas sí así como lo escuchas pañales de regalo y además tiene el mejor precio por pañal mantén a tu bebé sequito por más tiempo gracias al máximo poder de absorción del nuevo Haggis celeste recuerda que puedes pedir tu Haggis sin salir de casa ya llega no se mueva porque si vamos a bailar al ritmo de rejifo desde Perú en vivo cómo mover las caderas en directo prepare para mover la cadera tú eres esa esa que me digas cosas a ver un eso que me ame yo escucho en la llave a donde que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Y queridos amigos, queremos que no se olviden, por favor, que tenemos ya la pregunta en nuestras redes sociales que dice lo siguiente ¿Usted estaría de acuerdo con que las elecciones generales se lleven a cabo los primeros días de agosto? Ahí tiene la pregunta, estamos aguardando por su participación en Facebook Quédense con nosotros, 8 de la mañana, 28 minutos ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Mi vida! ¿Cómo estás? ¡Hola, Richard, Héctor, Rania, Carlitos! ¿Cómo están? ¡Qué linda! ¡Del primero que se acuerda de Richard Pereira! ¡Ah! ¡Ah! Esas preferencias, Juliana, a ver, ¿por qué? ¿Cómo has estado, Juliana? Por acá estallándote, pero bueno, todo... Apelando a lo que son las disposiciones gubernamentales en esta cuarentena, ¿no? Con los artistas complicados también en esta época, ¿cómo has estado, Juliana? Bueno, sí, te cuento que no te estoy escuchando muy bien, pero lo que te puedo escuchar es que sí, estamos aquí cumpliendo la cuarentena hasta el 10 de mayo, que nos ha dicho el presidente. Y la verdad que muy apelada también por, bueno, por nuestros trabajos, porque la mayoría de artistas, pues, está en casita, estamos haciendo el tema de internet ahorita, vía internet, pudiéndonos contactar con nuestro público, con ustedes. Gracias, gracias, Bolivia, gracias, La Paz, gracias a tu programa, por esta conexión tan linda. ¿Escucha? Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Te escucho, te oigo, te siento. Acá andan enamorados de ti, de... Carlitos, Carlitos, gatitos también estamos... Todos estamos enamorados. Aquí tienes dos fans, el primero que es Richard y el segundo que es nuestro Che, que dice yo, yo, yo quiero... Sí, lo sigo, lo sigo, lo sigo, el Che, un beso para ti, ya muy pronto espero volver para que me cocines algo rico. Como la vez pasada, pues, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, entonces, hay un compromiso también que tenemos que cocinar aquí en nuestra cocinita, algo peruano, algo rico, ¿no? Y... ¡No te pongas nervioso, gato! Un lomo saltado, una carapulta... Ah, el ají de gallina, ¿te gusta? El ceviche. El ceviche. Un ají de gallina. Un ají de gallina. ¿Por qué estás nervioso, gato? Un caucao, una parihuela. Ay, te sabes, te retó todo el menú, muy bien. Es que la ama Perú también. Sí. He llegado a amar Perú más porque me gustan sus artistas peruanas, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Yo también, yo también, yo también te sigo, yo también te sigo. Juliana, por favor, enamoranos más y cantanos algo, por favor. Sí, por favor, regáanos. Sí, por favor, regáanos más y cantanos algo, por favor. Tú solo así podrás saber cuánto te quiero y sin pensar quiero ser solo tuya compartiré mi corazón siempre contigo recuperar todo el tiempo perdido. Ay, corazón, corazón, la verdad que no te olvido. Ay, corazón, corazón, vuelve pronto, te lo pido, como oye. Ay, qué linda canción. Gracias. Mi amor, ya te quiero decir que es lo que tiene en tus ojos que ya no quieres mirarme. ¿Te gusta? Que es lo que tiene en tu boca que ya no quieres besarme. Respóndeme, mi amor. Solo te digo, compárame. Estamos lejos. El espíritu debe estar tú ahí. Dime si tú eres feliz con ella, yo también. No soy feliz, no, no. Dime si sientes amor como por mis sentías. ¡Jamás! Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo. Todos, compárame. Solo compárame. A ver, ¿qué te digo? Mira. Gracias, Juliana. Comparo, no le haces mal. ¿A quién te vieron? No, 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 está bien. Richard o a mí. Richard o a mí. Mal. No, los dos están lindos, los dos están lindos. No, mejor que tú. Gracias, Juliana. Ay, mi amor. Gracias, gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Cuídate sobre todo. Sí, sí, cuídate y están similares el tema de las restricciones. Aquí también es hasta el día de mayo, en Perú también. Saludos para todos los hermanos peruanos por allá. Vamos a salir juntos. En esta parte del mundo, de esta situación. Un mensaje para todos los que te ven, para tus seguidores, Juliana. Guau, en mis redes sociales tengo mucha gente boliviana, muchos hermanos bolivianos. De verdad, gracias por el apoyo. Tengamos fe, tengamos calma. Saquemos lo mejor de esta pandemia, como lo estoy diciendo. Seamos más humanos de corazón. Ayudemos a las personas que realmente están en un lado vulnerable. Y cuídense, por favor, cuídense muchísimo el metro de distancia, que es importante, de una persona a otra. Su mascarilla y lavarse las manos cada, bueno, cada vez que salga, 20 a 30 segundos con agua y jabón. Por favor, cuídense. Bien. Y quiero volverlos a ver pronto. Un beso grande y muchas bendiciones a toda la gente de Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, todos los lugares maravillosos que he podido conocer por mi trabajo. Gracias, chicos, amigos, a ustedes. Gracias. No, nosotros nos agradecemos por tu humildad, por tu cariño, por tener la gentileza de establecer ese contacto con nosotros. Un beso para ti, Juliana, Rengifo. Qué canciones, qué momentos que nos has hecho revivir. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Juliana? Sigan bailando con mi música, por favor. Pero por su cariño. Sí, a la gente, al menos, ¿cómo haces para bailar y cantar al mismo tiempo? A corte bailando. Gracias, Juliana. Se puede, se puede, eso, eso, eso. ¿Cómo se puede, eso? Muchas gracias, San Marírez Producciones. Cuídense mucho, chicos. Gracias por la indicación. Ah, coreografía. ¡Escucho! ¡Escucho! Bueno, pues, bienvenidos al reto de la cocina. ¿Quién levanta la leche? ¡Ahí está, bueno, sí! Está por debajo la pregunta. Un reto que de cocineros, esto sí es de... ¿Puedes darme algún tip? Tenía un tutorial, no sé si es que vamos a pasar tutorial, pero el tip es de la velocidad. Es clave y que sea constante. Pues, si tú vas a estar lentizo, vas a estar mucho más. Bien. Si vas a estar rápido, vas a estar. ¿En qué consiste esto? Tenemos leche evaporada y vamos a hacer una crema chantilly de leche evaporada, ¿no? Y la idea es, ¿quién de ustedes levanta más en cuánto tiempo? El tiempo determinado. ¿Quién levanta más rápido, no es? Y el equipo que pierda, voy a llevar y le voy a poner en la cabeza. ¡Ya! ¿Cómo te vas a dar cuenta que está bien batido? Cuando la crema, das la vuelta y no cae. Ya. Que sea punto de nieve. Ah, exactamente. Si no, tenemos un grupo. Para todos lo mismo, hacemos media tasa para acá. ¿Cómo se llama el cirupo allá? Nosotros somos los... ¡Somos los Kardashian! ¡Nosotros somos los Kardashian! Los Kardashian. Tenemos, pues... Tenemos. ¿Cómo es la cuestión? A ver, les voy a decir. Comenzamos... ¿Nosotros qué nos llamamos? Los Rivas. Los Rivas. Ray Charvanias. Los Rivas. Los Rivas. Los Rivas. ¿Estamos con esto? Con el apellido. Sí. Nosotros... ¿Cuál es la... Con Rivas y los Rivas. Les voy a decir cómo se hace, ¿no? Comenzamos a batir. Va a haber un momento que va a comenzar a espesar. ¿Ya? Ahí decides si pones el azúcar o pones el limón. Ahí les voy a decir. ¿Qué se pone primero? No les voy a decir. Es que sea el rato. Intusión. ¿Ya? Las dos funcionan de todas maneras. Y luego de eso, agregas el otro elemento. Gato. Si pones al principio, no sale. Yo creo que vivo el fin de semana. ¿De qué? Tenemos muchas historias. ¿No me voy a decir que va primero? Ya. Ya. Vamos. Vamos. Por favor. ¿Me puede pasar el batidor, por favor? ¿No? Ya. Ya. Secreto para casa, ¿no? Cuando el pH de la leche se modifica y se vuelve negativo, más negativo, no crece la espuma. Pero si esta espuma no afecta, más bien ayuda que no se baje la espuma. No. Otro secreto. Ok. La leche tiene que estar congelada. Tiene que estar fría para que... Dos horas antes he puesto esto. Hasta que se caliente. Frío, frío. O sea, no congelado, pero helado. Ya. Ya. Bueno, pues comenzaremos, señores. ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? Yo te voy por. El reto de la cocina. Para que veas cómo se... ¿Quién levanta la leche? Comienza en tres, dos, uno. ¡Bania! Estamos arriba. Vamos, vamos. Tú puedes. Está batiendo la leche, Bania. Lo hace de derecha, izquierda. Mete para el medio de la leche. ¿Quién es que lo hace? Está salpicando por toda la mesa. Vamos, Bania. Comienza. ¡Vamos, Bania! Está en la cancha. Eso. Vamos, Bania. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Gira, 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 gira. Mira, y se va a sentar a levantar volatilamente. Con esto no pasa absolutamente nada. Así no se va a hacer. Tampoco lo vamos a hacer. ¿Qué cómo se hace? ¡Bans y vamos! ¡Muy håndice! ¿Vaya pasar acá? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se hace? ¡Tienes que ponernos sus ingredientes! El panito, el panito. ¡Segui batiendo, hermano! ¡Segui batiendo, hermano! ¡Segui Aurora! ¡Seguble! ¡No hagaslo! ¡No vale! ¡No nos hagas eso! ¡Segui batiendo! A ver Así, no viviendo Por este lado Van bien, van bien, van bien No, no, no ves Por este lado van bien Hay dos elementos más Ven ustedes cuál pone primero El limón O el azúcar No No lo sé, no lo sé Ya hay que poner un ingrediente Se les va a bajar No, no se va a bajar nada No se va a bajar Ay, ya no puedo Ayúdame Ya, ponga el limón Ponga el limón Ponga el limón Los manos en un plato Causan arrebatos médicos Dos manos en un plato Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué? Vamos, vamos ¿Ya? Ay, los dos grupos son parejos Creo que Héctor Tiene una habilidad para batir A ver No, vamos, vaya Vamos No molestes, hermano A ver A chilex Tranquilo Así me ha hecho ella Así, así le he hecho Vamos, vaya Que se puede Vamos, vaya Vamos Héctor 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 Tranquilo Ya, ya Batí, batí, hermano Batí, batí, batí Ahora entiendes por qué Ahora entiendes por qué Estoy adolorido de la mano Porro, porro, ve No te acaso, hermano Te acaso, ¿eh? Se bate Ya no puedo ¿Qué tal? Ponganle el azúcar Ponganle el azúcar Todo ¿Cómo lluvia, cómo lluvia? Ya no, pues ya llovió tormenta Me has hecho poner Bueno A ver, vamos a ver ¿Cómo estás Richard? ¿Cómo te sientes? Estamos mejor, estamos mejor hermano Estamos mejor Ya está muy bien, a ver, va por este lado Estamos mejor, mirá A ver Ah, parece que hay un equipo ganador Parece que hay otro equipo ganador No, no, no Vamos, un minuto más señores Dame, dame, dame Si no puede estar mi hermano, dame No, mi mamá decía dos manos en un plato Causa el arrebato No, acá estamos los celosos Sí, 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 hemos tenido problemas Si no levantas, estamos embarazados Así no estás, así no estás No, están metiendo la pata, creo No, 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 no No, 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 no Tenemos a 30 segundos o lo que sea Para no perder el ritmo Ya pues como la van a miércoles Este, chica No, hoy día es jueves Eso Esa, María, muy bien Muy bien, María, María Está batiendo Lo hace mejor que nunca Está girando rápidamente Eso Esta María, la chantillera en este instante Se vende, se vende Nosotros hechos caseros De las plazas Murillo Levanten, levanten Así es, Rita, comienza a tomar impulso Cómese con la mano Señoras y señores Va a comenzar a terminar Esto dice Que da poco Gana de Richard Y de poco Gana Héctor Vamos a ver quién gana Los Carlashan Somos los Carlashan Aquí la disto dice Un minuto más Un minuto más Un minuto más Y vamos a ver quién gana Esta competencia Olímpica Esta competencia Para el récord mundial El ranking Vamos a ver A su cabeza A su cabeza Dice producción 30 segundos más Son eternos estos 30 segundos 27 26 25 15 14 13 12 11 10 Y todos en casa 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1 Póngale la mano Esas manos arriba Ya Ya El nuestro está mejor Vamos a ver ¿Qué dice el especialista? A ver Vamos a ver ahorita ¿Qué dice el gato? No, a ver Levanta con tu este Mira Ya, hay que No me va la cámara Levanta Estamos igual No, mira El nuestro se queda El nuestro igual No Nosotros hemos puesto más De más se cae No Vamos a ver A ver, un ratito A ver, gato ¿Cómo podemos calificar esto? Vamos a ver ahorita Vamos a ver A ver, tú eres el Vamos a dar espacio Para las tomas de la cámara Por favor Quiero, quiero Quiero decir una cosa ¿Saben? Héctor hizo trampa ¿Por qué? Porque colocó más leche De la que nos ha dado gatito Y se van a fijar Pero peor para nosotros Si ustedes tenían menos leche Levantaba más rápido A ver, observania Aunque hay más tazas He puesto la misma cantidad de leche ¿No es? Mentira Este está espesito, ¿no? Este está espesito Este también de ellos Este espesito Yo creo He puesto yo la misma cantidad de leche No, no me veas Con un empate ¿Por qué no? No hay empate No hay empate Hemos ganado Es fácil Fácil cómo identificar Porque puse la misma cantidad de leche ¿No es? A los dos No, mentira Y cuando vates mejor Crece más Y una forma más fácil De saber quién lo ha hecho mejor Porque los dos están bien Pero este Está un poquito más levantado que este Por lo tanto Ahora Si probamos Este está más rico Sí No, mira Recibe azúcar No, pero aquí era levantar Aquí era levantar No han puesto azúcar No tiene azúcar, señores No importa No tiene azúcar No, 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 no Ya está el veredicto hecho El ganador son ellos O sea, han hecho cualquier cosa No han hecho el procedimiento Comunicó Gatochef Él no sabe perder No, no, no 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 Está bien Bueno, ya sabemos quién ganó, señores No, no No, no No, no No vamos a la cocina Porque hay que preguntar Nuestro pollito sentado Está en su conciencia, señor Señora, ¿quién ha ganado? Está en su conciencia De No, no Es un mentir No, no 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 Pollo sentado Para todos Este pollito al casa Para ocho personas tranquilamente Imagínense qué barato que es el pollo Aprovechen en casa Y si te permite cómo preparar un pollo sentado Es muy fácil Entras a Facebook Buscas al día Bolivisión Ahí va a salir todo lo que hacemos en la cocina En Santa Cruz Todo lo que hacemos en la cocina En la ciudad de La Paz Y aparte no solamente ahí También puedes buscar en el YouTube Como Bolivisión También puedes encontrar en las redes sociales Como en Instagram En TikTok También podemos encontrar todas las curiosidades Que tenemos en la revista Y también puedes bajar la aplicación del canal Entras al App Store o al Play Store Y ahí vas a buscar como Bolivisión Place Y ahí sí puedes tener en vivo Ahí sí puedes tener todas las recetas Lo que pasa en deportes Lo que pasa en todo En todo el corazón Bueno chicos Vamos allá chicos Bueno lo que esperamos nosotros Es que ustedes la hayan pasado bien Se hayan divertido Lo más importante entre las peleas Y las instituciones Es que se diviertan Que se informen también junto a nosotros Tiene mucha razón Ya saben La crema chantilín se hace con azúcar y morbo Tiene mucha razón Y solo un pequeño detalle Cuando ustedes quieran preparar crema chantilín Chantilín Esa es la correcta pronunciación Adiós Yo sé que hay gente que siempre le gusta ganar Pero hay gente que no sabe respetar los procedimientos Usted saque y juzgue en casa Usted juzgue en casa Los anteriores juegos que hemos hecho No sabían perder Ah por si acaso El que pasa es lo que la chita para la ignorancia Por si acaso No ven mi amor Sí Todos ganamos Todos ganamos Divirtiéndonos todos ganamos Ah realmente concurso en casa Diferente Que ellos pelear Que ellos pelear Y van a estar comiéndose aquí Chicos no hay problema Hasta Escribiendo a las ganas Y otros perfumes Podemos hacerlo ¿No ven? Sí, sí Penitencias La próxima Quédense por favor en su casa La próxima La próxima ¿Quién pela papa más rápido? Acá ¿Está bien? ¿Sí? Como quieras ¿Vos serás chantillera Aperadora de papas Ya lo sabéis 8 con 58 Gracias por acompañarnos Bolivia Quédense con nosotros Quédense en nuestra Sintonía y la programación Quédense en su casa Un beso para todos La próxima ¿Quién pela papa? Todo será mejor Todo será mejor Abrazado y besarte A un minuto y segundo Será lo más hermoso del mundo Todo será mejor Todos serán mejor Estrecharnos la mano Y decir que lo hicimos Que luchamos Y unidos vencimos Volveremos a tomar Nuestros hermanos Lo haremos mejor Todas las mañanas Que entra por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días A la alegría Buenos días Al amor Buenos días A la vida Buenos días A la vida